¿Qué queremos? Para la que contamos con los siguientes ponentes. José Moisés Martín, con Economistas frente a la crisis. Viviana Medialdea, profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Ricardo Cortés, del Movimiento Europeo-Consejo Federal Español, eurodiputado. Bernadino León, enviado especial de la Unión Europea para el Sur del Mediterráneo. Y como moderador, Adrián Pedro Martín, concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Fonlabrada. Por favor, señores ponentes. Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Daros nuevamente la bienvenida a esta sesión de tarde de la novena edición del Foro de las Ciudades, Foro de las Ciudades 2014. Como se acaba de anunciar en esta mesa, vamos a tratar de la Europa que queremos. En primer lugar, indicar que yo creo que por lo que vamos viendo y escuchando en las distintas mesas que se han celebrado hasta ahora en el Foro 2014, lo que sí parece claro es que todos los que estamos aquí, todos los que están por esta mesa, han mostrado su apetencia de ser europeos y de formar parte de una Europa activa, si bien de una Europa diferente a la que en estos momentos estamos viendo desenvolverse. Es evidente que España necesita a Europa y muchos pensamos que Europa necesita también a nuestro país, a España. La crisis económica de los últimos cinco o seis años ha hecho aflorar, como se ha venido poniendo de manifiesto aquí en las diferentes ponencias, ha hecho aflorar una serie de límites y contradicciones de lo que es el proyecto europeo. De tal manera que muchos piensan, pensamos, que el proyecto de Europa de alguna manera se ha visto cortocircuitado interrumpido y, de cualquier forma, pues estamos con un proyecto inacabado que creo que merece la pena hacer una apuesta de futuro por ese continente que ha sido ejemplo, sobre todo de políticas de carácter social, lo que se viene conociendo como Estado del Bienestar, y que como consecuencia de la crisis o con la excusa de la crisis ha empezado a haberse cercenado, acabando con muchos derechos de los ciudadanos y ciudadanas europeos y europeas. Y también se ha venido diciendo, el próximo 25 de mayo tenemos una oportunidad histórica para manifestar nuestra opinión como ciudadanos europeos y volver a manifestar que queremos una Europa diferente a la Europa que se está ahora mismo ensañando con los ciudadanos. Ayer fuimos testigos en la ponencia del profesor Anastasakis de lo que se ha hecho, por ejemplo, con el pueblo griego, sometiéndole a una auténtica humillación, lo mismo que se ha intentado hacer con otros países de la Europa del Sur. Y tenemos que diseñar una Europa y entre todos construir una Europa que termine con esa diferencia que se está estableciendo ahora entre el norte y el sur. Supuestamente los países del norte culpabilizan de la situación económica presente a algunos países del sur de Europa, entre ellos a España, y eso es profundamente injusto. En definitiva, tenemos la oportunidad el próximo 25 de mayo de decir qué Europa queremos, volver a mostrar por parte de los europeos y europeas que queremos una Europa de los ciudadanos en la que la política prime sobre la economía y no la economía sobre la política, que es lo que está pasando en el último lustro fundamentalmente. Por lo tanto, esperemos que como resultado de las elecciones surja un liderazgo fuerte, que es algo que también echamos de menos en Europa, líderes europeístas de la categoría, en su momento, de Yard Delors, o Jean Moncol, o el propio Felipe González, necesitamos gente de esa categoría que tengan el convencimiento de que la Unión Europea es una realidad y un objetivo alcanzable, siempre pensando, como digo, sobre todo en los ciudadanos y no en la vertiente económica únicamente del gobierno de los Estados. En definitiva, pues hay que combatir lo que nos viene invadiendo a todos en los últimos años. Ahora mismo tememos lo que pueda venir de Europa y hay que acabar con esa situación de euroescepticismo, de euroesencanto y buscar que Europa sea una solución y no un problema. Buscar lo que decía, lo que manifestaba Jacques Delors, intentar conseguir una Europa basada en la cohesión territorial, en el desarrollo económico y en la paz. Algo que yo creo que ha sido posible durante muchos años en Europa y que podemos, yo creo que, volver a retomar si somos capaces de darle la vuelta a la situación en la oportunidad que tenemos en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, en la que además no solamente se elige el Parlamento Europeo, sino como todos sabemos también la presidencia de la Comisión, que esperemos que sea una figura clave y que crea en estas políticas europeas fundamentalmente dirigidas a la población. Para hablarnos de la Europa que queremos, de cuáles son las recomendaciones, las orientaciones que a su juicio deben establecerse y deben tomarse, contamos en esta mesa con una participación de lujo, cuatro personas que las iré presentando. La participación de Bernardino León no estaba prevista, a última hora afortunadamente podemos contar con él. Y a lo largo de la sesión, en último lugar, aquí el orden de factores no altera el producto, ni mucho menos, pero ya estableciendo un poco el seguimiento del orden de lo que aparece en el programa, pues la intervención de Bernardino será al final. La idea, el diseño, ya lo conocéis, se trata de hacer una participación en torno a 18 o 20 minutos máximo para permitir después establecer un diálogo con el auditorio para que hagan también sus aportaciones, sus sugerencias o las preguntas que quieran a los miembros de la mesa. Y voy a empezar por presentar a José Moisés Martín, que está a mi izquierda. Pertenece a un colectivo que está haciendo un trabajo muy importante, que es Economistas frente a la crisis. Se trata de desarrollar en ese colectivo teorías del pensamiento único y económico, no único, sino económico, al servicio de los ciudadanos. Es, además de economista, es director de la red 2 de consultores, es especialista universitario en relaciones económicas internacionales y también forma parte, toma parte, en el programa superior en financiación estructurada y capital riesgo en el Instituto de Empresa. Ha sido director de la ONG AXUR, las Segovias, y jefe del Departamento de Cooperación Multilateral de la AICIS. Es miembro de diferentes comités en organismos internacionales y, al principio lo decía, como su pertenencia a economistas frente a la crisis, y, sin duda, es economista, pero con una sensibilidad muy especial de toda la vertiente social de las teorías y las prácticas económicas. Cuando quiera, José Moisés. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias al Ayuntamiento de Fuenlabrada por invitarnos, invitarme en particular a esta sesión y gracias por la presentación. Y me gustaría arrancar con una propuesta que yo creo que forma parte del debate en el que estamos, ¿no? Y es, la pregunta es, ¿es Europa, es la construcción europea un proyecto inacabado o es un proyecto imperfecto? Y yo creo que es ahí una de las claves que tenemos que plantearnos. Yo creo que durante mucho de lo que ha sido la crisis y muchas de las conclusiones a las que se llegan, seguramente habrá salido a las mesas de debate y, si no, pues seguramente saldrá, el peligro que se corre debido a la desafección democrática, a la erosión de los derechos sociales, a la erosión de los indicadores de desarrollo social, de lo que se viene a denominar el auge de los populismos en Europa, ¿no? Y mucha gente, gente muy importante que ha pensado mucho en esto, plantea que la alternativa frente al populismo es más Europa, más integración europea, ¿no? Y eso está muy bien, pero yo creo que deberíamos plantearnos inicialmente, efectivamente, la pregunta que aparece en esta misma mesa, que es que más Europa sí, pero ¿qué Europa es la que queremos? ¿Hacia dónde camina este proyecto de construcción europea? En un momento determinante, ¿no? Porque yo creo que todos los analistas coincidimos, o la inmensa mayoría de ellos coincidimos en que la arquitectura institucional, económica, política, social, etcétera, que marcó la primera etapa de la construcción europea, se encuentra en franco agotamiento, ¿no? Está prácticamente agotada, ¿no? En términos de que el sistema de gobernanza que representa Consejo, Comisión y Parlamento no ha sido capaz, y tenemos que ser conscientes de esto, no ha sido capaz de dar respuesta rápida y eficaz a los condicionantes y a los retos que ponía encima de la mesa la crisis financiera internacional. El desinterés y la desafección democrática en los países del sur es brutal, pero si miramos a los países del norte, pues efectivamente también hay cierto desgaste de el impulso europeísta, ¿no? Que de alguna manera revivió en la etapa de la comisión del ORS en los años 90 y nos encontramos entonces en una situación en la cual el proyecto, no digo que, ni mucho menos, no es mi intención decir esto, pero no digo que esté amenazado con desaparecer, pero sí que está muy tocado y necesita de una reforma en profundidad. Y cuando digo una reforma en profundidad tiene que ver con muchos elementos que no necesariamente pasan por un, digamos, ayornamiento de las instituciones, sino que efectivamente tendremos que ir al corazón del propio modelo de construcción europea para solucionar algunos de los aspectos que tenemos encima de la mesa. Planteo esto porque buena parte del análisis que se ha hecho sobre la crisis parte de la idea de que, bueno, la respuesta que ha tenido la Unión Europea en relación a la crisis parte de la idea de que el entramado institucional, el diseño institucional que se estableció en Maastricht no fue el adecuado, ¿no? Hay economistas que hablan de que la Unión Monetaria es una Unión Imperfecta, es decir, tenemos una Unión Monetaria sin tener realmente una política económica coordinada, el área monetaria de la Unión Europea está basada en unas economías que no están sincronizadas, entonces hay lo que se llaman shock asimétricos, es decir, que cuando a una economía le va mal a las otras les puede ir bien y esto es lo que de alguna manera ha estado ocurriendo en los últimos años. No están acompasados los ciclos económicos. El Banco Central Europeo no actúa como un banco central, como actúa el Banco de Inglaterra o la Reserva Federal, es decir, no tiene capacidad de actuar de prestamista de último recurso frente a los déficits de los Estados. En fin, hay una serie de elementos que hacen que el diseño institucional en sí mismo no sea bueno y esto yo creo que no nos debe doler el reconocerlo, ¿no? Y creo que sería bueno para aquellos que pensamos, como yo, que el proceso de construcción europea es un proceso que todavía tiene recorrido y en el cual queremos reconocer que Maastricht fue, en muchos aspectos, fue un error plantear el diseño institucional que se planteó, en la medida en que se pensaba que unas normas fiscales, económicas y financieras a cumplir por los Estados serían suficientes como para evitar crisis como la que estamos viviendo. Josep Burrell, que ha sido también una persona íntegramente europeísta y que ha participado mucho en estos rebates, lo plantea con una metáfora que a mí me hace mucha… Bueno, me resulta muy ilustrativa, ¿no? Dice que la Unión Europea en Maastricht decidió que no iba a haber incendios en las casas evitando los bomberos, o sea, quitó el cuerpo de bomberos y de esta manera, pues dijo, bueno, pues entonces nadie se va a atrever a quemar su casa. Bueno, pues el caso es que al final ha habido crisis, las casas se han quemado y no había bomberos porque el tratado de Maastricht no preveía, no tenía previsto que hubiera bomberos, ¿no? Me refiero con esto a las medidas de salvaguarda y de protección que podía haber ofrecido el Banco Central Europeo como prestamista de último recurso o medidas que ahora se están pensando en poner en marcha como la Unión Bancaria, etcétera. Por lo tanto, nos encontramos en una situación en la que una crisis financiera que impacta asimétricamente a los países del norte y del sur de Europa se encuentra con unas instituciones, un diseño institucional del sistema de gobernanza europea que no tiene capacidad para desarrollar las medidas de respuesta que serían necesarias, ¿no? Y decía que no basta solamente con hacer una reforma sobre este sistema institucional porque creo que efectivamente hay que ir más allá de esto y hay que plantearse qué son las reglas no escritas del juego de la construcción europea, ¿no? Y en muchos casos esas reglas no escritas son desfavorables para los intereses de la ciudadanía. Tenemos que ser conscientes y claros a la hora de decir esto, ¿no? Por poner un ejemplo claro, muchas de las medidas que nos permitirían salir de la crisis a fecha de hoy necesitarían de una reforma de los tratados. Por ejemplo, que el Banco Central Europeo pudiera actuar de prestamista de último recurso. Tendríamos que reformar los tratados, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y reformar algunos otros elementos, ¿no? Por ejemplo, el suavizar los criterios de consolidación fiscal, o sea, que no tuviéramos que reducir el déficit público a la velocidad a la que nos están obligando a hacerlo, ahora parece que se han estirado un poco los plazos, requeriría, por ejemplo, de modificar el pacto fiscal o el último tratado que se ha firmado, o sea, el pacto de estabilidad y crecimiento y el último tratado más conocido como pacto fiscal, ¿no? La reforma de estos tratados se tiene que hacer por unanimidad. Eso significa que si los 28 no están de acuerdo, y ahí hay diferentes pesos porque no es lo mismo ser un país periférico que ser Alemania o Francia, no se pueden modificar. Y, por lo tanto, hay una cierta constitucionalización de un modelo de gobierno económico y social de la Unión Europea que no responde o no está siendo capaz de responder a las necesidades con las que nos encontramos en el marco de esta crisis y cuyo impacto social estamos viendo de manera clara en este país y en los países del sur, pero también en algunos aspectos de los países del norte, ¿no? Por lo tanto, el enfrentarse a esta realidad desde la óptica de, bueno, un ciclo político nuevo en la Unión Europea que arrancará con la nueva elección del Parlamento Europeo y con la nueva designación del Colegio de Comisarios, enfrentarse a esta realidad desde esta lógica a mí me parece imprescindible, ¿no? Porque si no va a ser difícil que superemos la desafección que ahora mismo las instituciones europeas, o sea, la desconexión que hay entre las instituciones europeas y la ciudadanía. Si aquellos que tienen responsabilidades en los procesos de construcción de este entramado institucional no reconocen que efectivamente hay errores cometidos, no solamente más Europa, sino que hay que modificar la Europa que tenemos, no seremos capaces de dar respuesta a las demandas de la población y, por lo tanto, no seremos capaces de superar el déficit democrático. Desde esta lógica, plantear un modelo de Europa a largo plazo pasa por reconocer no solamente lo que queremos, sino lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Y yo creo que en esto también tenemos que ser conscientes de que, a fecha de hoy, el interés de los 28 países no está alineado perfectamente. O sea, las negociaciones que se llevan a cabo en el marco de la Unión Europea no siempre corresponden a consenso, sino que muchas veces son equilibrios de poder y que, de alguna manera, muchas de las cosas que los países del sur necesitaríamos, se habla, por ejemplo, de generar una unión de transferencias o de que haya eurobonos, de alguna manera que todos los países respondan solidariamente a unos temas de deuda pública que podamos emitir, etc. Será difícil conseguir que haya consenso sobre estos aspectos, precisamente por este equilibrio de poderes y por este formato, esta concepción absolutamente reduccionista que están teniendo algunos de los países punteros en la Unión Europea en relación al proceso de construcción europea. Yo quisiera centrar tres prioridades para el próximo periodo que creo que son las que deberían marcar una pista por dónde avanzar. En primer lugar, y a nadie se le escapa, que sería absolutamente imprescindible atajar a las medidas sociales de la crisis. Hemos visto cómo la pobreza y la desigualdad se incrementaban sustancialmente en la Unión Europea, especialmente en el sur, especialmente en España, en Grecia, en Portugal, pero prácticamente en toda la Unión Europea se ha ampliado la brecha de desigualdad y se ha incrementado también la pobreza. Por lo tanto, hay que hacer frente a las condiciones, digamos, a las consecuencias sociales que está trayendo la crisis, en primer lugar. En segundo lugar, creo que hay que plantearse un nuevo modelo de crecimiento. A mí me resulta absolutamente demoledor encontrarme con el dato que la propia Comisión Europea está ofreciendo de que el crecimiento potencial de la Unión Europea después de la crisis, o sea, estábamos, digamos, antes de la crisis crecíamos, el crecimiento potencial, el Producto Interior Bruto de la Unión Europea crecía, digamos, de media un 2%, que no es demasiado, ya es menos de lo que creció antes de los 90, en los años 80, de los 80-95, creció un 2%. Hemos tenido la crisis, la crisis ha tenido unas consecuencias devastadoras. Las propias proyecciones de la Comisión Europea señalan que el crecimiento potencial para los últimos 7 años es del 1%. Es decir, salimos de la crisis con una tasa de crecimiento que es la mitad de la que teníamos antes de entrar. Por lo tanto, eso es demoledor, porque si todo este sufrimiento social que se ha vivido, este ajuste macroeconómico que ha empobrecido a la gente, que ha erosionado los derechos sociales, tiene como consecuencia que vamos a crecer menos y peor, pues claro, uno ya va a preguntarse qué modelo económico estamos promoviendo y estamos planteando. La propia Unión Europea tiene respuesta ante esto. Estamos inmersos y ahora justo se está debatiendo, seguramente estos días, la evaluación intermedia de lo que se llama la Estrategia Europa 2020, que es una gran estrategia que recoge los tres lineamientos para promover un crecimiento inclusivo, sostenible e inteligente en el marco de la Unión Europea. La triste realidad es que los indicadores que demuestran a fecha de hoy que estamos a mitad de camino, porque es una estrategia que se aprobó bajo la presidencia española de la Unión Europea en el año 2010 y terminará en el año 2020, la triste conclusión que tenemos ahora mismo es que esta estrategia no se está llevando adelante y muchos de sus indicadores están por debajo de los objetivos que se habían planteado. Por lo tanto, urge repensar el modelo de crecimiento, insisto, hacia un modelo más inclusivo, más sostenible y más inteligente, donde las tecnologías de la información, la gestión del conocimiento ocupen un lugar que a fecha de hoy no tienen. Y, en tercer lugar, tenemos que tomarnos en serio la reforma de la estructura de la gobernanza, no solamente económica, de la cual ya he comentado algunos aspectos, como el nuevo papel para el Banco Central Europeo, como la creación de la unión bancaria, que permita, digamos, aliviar de alguna manera las tensiones financieras que viven algunos de los bancos del sur de Europa, sino también repensar la estructura de gobernanza política. Lo voy a decir aquí, puede resultar quizá un tanto polémico, pero a mí me da la sensación de que el presidente de la comisión sea elegido por el grupo parlamentario mayoritario, no solamente no va a resolver el problema de legitimidad democrática de la Unión Europea, sino que probablemente traiga algunos problemas del propio Gobierno de la Unión. Luego podremos comentar por qué creo esto, pero creo que es una medida insuficiente. Tenemos que ir hacia una revisión en profundidad del modelo que incluya un mayor peso al diálogo social, que incluya un mayor peso del Parlamento Europeo, que incluya una revisión de la distribución de poderes entre Consejo y Comisión, sabiendo además que hay países, y tenemos que ser conscientes de esto, que no quieren más integración europea. Hay países que están al límite de lo que consideran adecuado para ver su participación en la Unión Europea. Hay un debate abierto muy importante en el Reino Unido, que es un socio fundamental de la Unión Europea, en el cual, digamos, los conservadores han dicho que quieren hacer un referéndum para ver si siguen o no en la Unión Europea, y los laboristas acaban de… esta semana, Miliband, el líder de los laboristas, acaba de decir que si él llega al Gobierno solamente hará el referéndum si hay más integración, si hay un nuevo tratado que propone que haya más competencias que pasen del Reino Unido a la Unión Europea. Por lo tanto, nos encontramos con frenos que tenemos que ser realistas a la hora de plantear propuestas de reforma institucional. Quizás la Unión Europea que necesitamos, la Unión Europea hacia la que tenemos que avanzar, es una Unión Europea que se concentre en aspectos más determinantes, que sea capaz de tener más capacidad de coordinación en aquellas políticas que son esenciales y que permita, digamos, una mayor transparencia y juego democrático con el conjunto de los actores de la ciudadanía. Yo creo que es una agenda, honestamente pienso, que a fecha de hoy ninguna fuerza política de la Unión Europea es capaz de llevar adelante por sí sola. Es decir, que las grandes mayorías que se van a dar en el Parlamento Europeo en el próximo periodo tendrán que trabajar conjuntamente para sacar adelante esta agenda de reformas y ponerse de acuerdo, si es posible, en ella. Pero me da la sensación de que ni una sola fuerza política, por muy amplio que sea, digamos, la mayoría siempre relativa que obtenga en el Parlamento Europeo y en los gobiernos de la Unión Europea no será suficiente para poner en marcha los cambios que necesitamos. Por lo tanto, nos encontramos en una situación bien complicada donde es necesario actuar con realismo y es necesario también actuar con ambición. Y en ese sentido, espero que los nuevos liderazgos de la Unión Europea respondan a esta agenda y que podamos reorientar, insisto, no solamente completar, sino reorientar el camino que tiene que recorrer la Unión Europea. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Moisés. Yo creo que has trazado una baja de ruta interesante. Esperemos que sea, por lo menos, atendida y valorada. A continuación, pues, le vamos a dar la palabra a Viviana Medialdea, también es economista, es profesora de la Universidad Complutense de Madrid, doctora por el Departamento de Economía Internacional y Desarrollo de la propia Universidad Complutense y experta en cooperación, desigualdad y desarrollo por el mismo departamento. Forma parte del Grupo de Investigación y Economía Política de la Mundialización del Instituto Complutense de Estudios Internacionales y actualmente participa en proyectos de investigación y colaboración estratégica en presastado en el desarrollo económico de los países de las economías emergentes financiado por la Comunidad Autónoma de Madrid y políticas fiscales e igualdad de género financiado por la Fundación Carolina y el Instituto de Estudios Fiscales. También forma parte del colectivo Novecento. Esta es una de las facetas en las que se está volcando últimamente con más ahínco. Es un blog de economía crítica y de pensamiento político en el que, pues, como digo, pues es un canal de participación en el que está muy interesada y muy volcada en los últimos tiempos. Viviana, tuya es la palabra. Bien, muchas gracias. Quería empezar agradeciendo al Ayuntamiento de Folabrada por organizar este foro y por invitarme y también a todos y a todas las que estáis aquí un viernes por la tarde, con el tiempo que hace. Creo que tiene bastante mérito, así que mi agradecimiento por estar aquí con nosotros. Bueno, yo creo que es imposible afrontar el tema que nos proponen, qué Europa queremos, sin partir, como hacía mi compañero de mesa, sin partir inevitablemente de la situación de crisis en la que nos encontramos. Quizá estamos tan inmersos en los efectos dramáticos que está teniendo la crisis que cuesta a veces dar un paso atrás y tomar perspectiva, pero si lo hacemos nos damos cuenta que la Unión Europea y en particular los países periféricos de la Unión Europea o los países del sur son la región del mundo en la cual esta crisis está afectando de forma más severa. Más severa en cuanto a la duración que está teniendo y que previsiblemente tendrá la crisis, en cuanto a su amplitud de sectores económicos y sectores sociales afectados y también en cuanto a su profundidad. Nosotros, como digo, estamos inmersos en la crisis, damos por hecho su gravedad, pero realmente no deja de resultar paradójico y podríamos preguntarnos por qué una de las regiones más prósperas del mundo es la que está sufriendo con mayor intensidad los efectos de la crisis. Bien, yo lo que voy a plantear es que el punto de partida para pensar qué Europa queremos y sobre todo cómo podemos caminar y transitar hacia esa Europa que queremos, es considerar que esto, el hecho de que la crisis nos esté afectando así de grave a los países de la Europa del sur, no es un hecho casual, sino que más bien es un hecho bastante lógico, tiene toda la lógica del mundo. La crisis evidenciaría, y aquí también estoy en sintonía con lo que se acaba de explicar, evidenciaría la fragilidad estructural, podríamos decir, es decir, la existencia de problemas graves, de problemas de base en el proyecto económico, en el proyecto político, pero también en el proyecto económico que significa la Unión Europea. Partiendo de aquí, y para ir adelantando las conclusiones de lo que yo voy a plantear, creo que nos enfrentamos con una mala y una buena noticia a la vez. La mala noticia es que en la Unión Europea nos enfrentamos con problemas graves, problemas que no son de gestión, sino que tienen que ver con un mal diseño de la Unión Económica y Monetaria. Para entendernos, sería algo así como que no nos encontramos ante una máquina que se haya atascado, sino ante una máquina que estaba mal diseñada y, por tanto, lo que hay que hacer es rediseñarla. Y esa sería la mala noticia. La buena noticia, yo creo, es que probablemente ahora estamos más cerca que nunca, desde que el proyecto de integración de la Unión Europea empezó a andar, más cerca que nunca de generar cierto consenso sobre que es necesario redefinir de forma profunda esta Unión Europea. Yo creo que estamos más cerca de que haya un reconocimiento amplio de que los problemas que tenemos son graves y que, por tanto, hace falta afrontarlo con medidas que sean también del mismo calado. Rápidamente, sin extenderme demasiado en las particularidades de la crisis en la Unión Europea, creo que mañana tenéis una sesión específica sobre crisis, sí que hay algunas ideas que creo que tenemos que rescatar para poder pensar cómo caminar hacia otra Europa social y democrática. En primer lugar, muy rápidamente, de esto se ha hablado bastante, no podemos olvidar que el mal llamado auge económico previo a la crisis en la Unión Europea tomó una forma de dinámica bipolar. La Unión Europea se configuró atendiendo a dos polos. Hemos escuchado seguramente hablar bastante de ello. Por un lado, los países del norte, paradigmático sería el caso de Alemania, esos países que crecían porque exportaban y, por otro lado, la otra cara de la moneda, podríamos decir, los países de la Europa periférica, esos otros países que lo que hacíamos era importar, entre paréntesis, por encima de nuestras posibilidades, nos dirían luego, importar lo que estos países del norte estaban exportando gracias al endeudamiento. Es decir, comprar en el extranjero gracias a que estábamos adquiriendo una deuda precisamente a esos mismos países del norte a los que les estábamos comprando. Una dinámica de crecimiento, por tanto, que en los países del sur no se basaba en una mejora sostenida ni significativa siquiera de los ingresos salariales, de la mayor parte de la población. Los salarios no crecen y que, sin embargo, la deuda es el endeudamiento lo que nos permite ese consumo por encima de nuestras posibilidades y este crecimiento, como digo, insostenible. Resultado de esta dinámica, y voy muy rápido, pero resultado de esta dinámica se infla como un globo un enorme problema de deuda privada. Ojo, de deuda privada. La deuda pública no se convierte en un problema hasta que la crisis entra en escena. Un enorme problema de deuda privada que es importante que tengamos en cuenta porque se suele olvidar. Es un problema para las dos partes de la historia. Es un problema para los países del sur, que están gravemente endeudados, pero es también un problema para los sistemas financieros del norte, que son los principales acreedores y que se ven seriamente comprometidos con esas deudas que, de repente, se convierten en impagables. Seguramente, la mayoría conocéis esa anécdota, ese comentario que hacía Keynes, que, bueno, adaptándolo a nuestros días, podríamos decir que si debes mil euros al banco y no puedes pagar, tienes un problema. Si debes mil millones de euros al banco y no puedes pagar, el problema verdaderamente gordo, quien lo tiene, es el banco. En esta situación, aunque es una perspectiva a la que no se le da el énfasis adecuado, yo creo, el problema de deuda es un problema fundamentalmente o, sobre todo, un problema de los sectores financieros del norte que están muy comprometidos y que son los que se verían realmente en problemas una vez que las deudas dejen de pagarse. En fin, y como resumen por este repaso rápido, si adoptamos una visión completa que incluya a deudores y acreedores de lo que está siendo la crisis de deuda en Europa, vemos que la crisis es un problema compartido entre el norte y el sur o entre el centro y la periferia, que ambas partes son corresponsables, ya que ambas partes participaron de la dinámica de crecimiento previa que dio lugar a la acumulación de deuda y que, por tanto, la solución tiene que ser, en todo caso, una solución colectiva y que suponga un reparto de los costes equitativo, tanto en términos nacionales como en términos de grupos sociales. Sin embargo, ante esta situación, ¿cómo es como se ha venido gestionando la crisis en la Unión Europea? ¿Cómo es como la troika, que agrupa las instituciones que están gestionando la crisis, Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y la Comisión, cómo están gestionando esta crisis de deuda que se ha generado de la forma que explicaba muy rápidamente? Bueno, sintéticamente, las recetas que se están aplicando en la Unión Europea se basan en tres ejes. Austeridad, devaluación salarial y lo que llaman los rescates financieros, a los que yo le pondría bastantes comillas. Rápidamente, austeridad. Por desgracia, creo que todos y todas conocemos lo que significa austeridad se concreta en programas muy potentes de contención de gasto público como instrumento para ahorrar recursos que puedan así destinarse al pago de la deuda pública. En segundo lugar, la devaluación salarial, quizás es un término que se conoce menos, lo que supone es que los países de la Unión Europea apuestan por la competitividad externa, es decir, por la rebaja de salarios para lograr competitividad externa, productos baratos que se puedan vender en el exterior. Podríamos decir que los países descartan reactivar sus economías basándose en la demanda interna, en la capacidad adquisitiva de unas poblaciones que están muy empobrecidas y que, sin embargo, se olvidan entonces del salario como componente fundamental de la demanda, piensan en el salario solamente como coste, dicen, bueno, bajando salarios, conteniendo salarios. Hay, por ejemplo, la reforma laboral y otro tipo de medidas que se han aplicado en casi todos los países de la Europa del Sur. Esa contención salarial conseguirá que, al menos, si la población de nuestros países no pueda consumir, nuestros productos sean competitivos en el exterior. En tercer lugar, la tercera pieza de la estrategia oficial de la Unión Europea para salir de la crisis son los llamados rescates. Decía rescates, entre comillas, porque la palabra rescate tiene una connotación positiva, un rescate a priori sería algo que viene a ayudar o a aliviar una situación. En realidad, los rescates, rescates que ya ha recibido en más de una ocasión Grecia, pero también Italia, Irlanda y también nosotros, el rescate de la economía española, en lo que consisten es en la concesión de nuevos créditos que concede la troika una vez que se están viendo comprometidos los pagos de deuda. Entonces, en realidad, son créditos adicionales que permiten garantizar que la deuda se va a seguir pagando. Son nuevos créditos y, por tanto, lo que hacen es aumentar el nivel de deuda que tiene la economía deudora, evitar, eso sí, la situación de impago, que hubiera perjudicado, sobre todo, a la parte acreedora, que era quien se iba a quedar sin pagar si, por ejemplo, Grecia no podía atender sus obligaciones financieras. Además, estos rescates tienen una contrapartida, los famosos memorándums, como condición, como contrapartida del rescate, los países firman esos memorándums en los cuales las dos medidas anteriores o los dos ejes anteriores, la austeridad y la devaluación salarial, se institucionalizan, porque los gobiernos se comprometen a intensificar esos programas y a cumplirlos. Bien. Yo diría que, en buena medida, lo que tenemos es la Europa que resulta de la aplicación de estos tres ejes o de este triángulo de gestión. Los resultados que dan esta política que he explicado muy rápidamente, que se está aplicando en la Unión Europea, son los esperables, es decir, en otras crisis podemos pensar América Latina en la década perdida, con muchas salvedades podemos pensar también en el caso de la recesión en Japón. Los resultados que estamos obteniendo son los esperables, si estudiamos lo que ha pasado en otras crisis, y, bueno, en cualquier caso, están a la vista. Por un lado, lo que tenemos es lo que los economistas llamamos una espiral recesiva, es decir, una situación de bloqueo económico, en la cual los agentes económicos principales, las familias y las empresas muy endeudados y con poca renta no tienen capacidad de demandar, como la demanda es muy débil no se produce, como no se produce no se genera renta, no se genera empleo, y, por tanto, en un esquema de bajo nivel de empleo y poca generación de renta, la demanda es todavía más débil y eso configura esa espiral recesiva, esa especie de pescadilla que se muerde la cola. Esa situación de bloqueo económico en la que nos encontramos los países de la Europa del Sur. Normalmente, la salida tradicional de estas situaciones de recesión suele ser el gasto público. El gasto público es quien suele romper esta pescadilla que se muerde la cola generando empleo y generando renta. En la situación de la Unión Europea, los programas de austeridad impiden que el Estado pueda utilizar la palanca de las políticas fiscales para romper esta espiral que se reproduce. A medio plazo, esta situación resulta contraproducente incluso para el pago de la deuda. No me voy a extender, pero resulta un poco evidente que en una situación de empobrecimiento generalizado y de no generación de renta es muy difícil, es imposible, de hecho, afrontar las obligaciones financieras pendientes. Yo creo que un ejemplo que permite ver claramente cómo la clave para afrontar en una crisis de deuda no es solo el nivel de deuda, sino también la capacidad de generación de ingresos que tengan los agentes endeudados, en este caso los países de Europa del Sur, es si lo pensamos en términos personales o en términos de familia, bien, cómo la situación de desempleo y, por tanto, de incapacidad de generación de renta es lo que impide que muchas familias sean capaces de afrontar su deuda, su deuda hipotecaria. Y cómo un escenario de generación de empleo sería la fórmula más eficaz de conseguir que esas familias resolvieran esa situación y pudieran atender a sus deudas. Lo que tenemos a nivel macro son economías bloqueadas con bajos niveles de empleo, con poca generación de renta y, por tanto, incapaces de hacer frente a las deudas acumuladas. En suma, lo que tenemos, además, es que esta forma de gestionar la crisis lo que da lugar es a una transferencia de rentas entre grupos sociales. Hablamos de la socialización de las pérdidas para referirnos precisamente a eso. Lo que está sucediendo es que son los grupos sociales que no fueron responsables de la gestación de la crisis y los que son más vulnerables desde el punto de vista económico y social, los que, en mayor medida, están pagando los costes de esta crisis. Desempleo, desahucios, recortes de servicios públicos, etc. Bien, ese es el panorama que tenemos y, a partir de ese panorama ineludible, así de oscuro, pero es lo que tenemos, a partir del cual nos tendremos que hacer la pregunta clave a la que nos hacían esta mesa. ¿Es posible, desde aquí, avanzar hacia otra Europa, hacia una Europa alternativa, hacia una Europa que sea capaz de gestionar la crisis minimizando su coste social, por una parte, y, por otra parte, garantizándonos que un desastre de estas dimensiones no va a volver a repetirse? Bueno, mi respuesta es que sí, es que es posible, la Unión Europea, la Europa del Sur, puede hacerlo, pero dándole la vuelta, es decir, apoyándose en ejes que son diametralmente opuestos a los que actualmente están primando en la gestión de la crisis por parte de las instituciones de la Unión Europea. Yo creo que es evidente que la Unión Europea, tal y como la conocemos, es su diseño, su mal diseño, es responsable de que la zona esté sufriendo la crisis de forma tan severa, que es evidente también, me parece a mí, que las instituciones de la Unión Europea están liderando una gestión de la crisis que resulta ineficaz y que, además, también es sesgada e inequitativa desde el punto de vista territorial y desde el punto de vista social y por eso creo que habría que darle la vuelta a cada uno de los tres ejes que he dicho que marcan la política. Por un lado, creo que no solo habría que abandonar las políticas de austeridad, sino que habría que revertirlas y empezar a aplicar políticas fiscales muy expansivas, de gasto público muy potentes y bien orientadas. Tendrían que ser políticas que nos sirvieran para generar empleo, tendrían que ser políticas orientadas a servicios públicos estratégicos que nos sirvieran para proteger las condiciones sociales de la población más vulnerable y creo que también con una visión de medio-largo plazo tendrían que ser políticas que nos permitieran reestructurar nuestro modelo productivo y garantizarnos que una crisis como la que en concreto estamos viviendo la economía española no vuelve a repetirse. A nadie se le escapa que una propuesta como la que estoy haciendo contradice abiertamente tratados de la Unión Europea, como se citaba, el pacto fiscal, el pacto de estabilidad y crecimiento, etc. En segundo lugar, creo que hay que abandonar la estrategia de evaluación salarial y habría que aplicar sin embargo una nueva política de rentas salariales muy progresiva. Creo que es necesario primero que aumente la renta de la mayor parte de la población por una cuestión de justicia social pero también de eficacia económica para reactivar la economía hace falta reactivar la demanda y creo que la forma más justa y más práctica de hacerlo en una situación de desempleo masivo como esta es mediante el reparto del empleo. No me voy a extender pero creo que medidas como la reducción de la jornada laboral y como la reducción de la vida laboral en un momento en el cual la tendencia es precisamente la contraria creo que irían en la dirección de repartir el empleo y por tanto también repartir los ingresos y avanzar en ese sentido. En tercer lugar creo que sería necesario darle la vuelta a la actual gestión de la crisis de deuda y apostar sin embargo por una estrategia alternativa que pusiera en el centro la corresponsabilidad de deudores y acreedores en la formación de la crisis de deuda que estamos sufriendo. Yo creo que una perspectiva completa como comentaba antes que obligue a la parte acreedora a asumir su responsabilidad en la situación y por tanto asumir de forma corresponsable una parte de los costes en la forma de lograrlo y aquí el marco europeo es imprescindible los países deudores los países de la Europa del Sur tendríamos que ser capaces de articular un marco colectivo frente a los políticos que para tranquilizarnos nos dicen cada vez por ejemplo a la economía griega hay que rescatarla nos dicen que España no es Grecia habría que contestar todos los países de Europa del Sur por lo menos todos somos Grecia los países endeudados como bloque podrían hacer uso de esa capacidad y de esa fortaleza que tienen como países deudores y obligar a la parte acreedora a asumir parte de su responsabilidad por supuesto siempre tendría que ser en un escenario distinto en el cual se contara con una interlocución ponderada en el problema de la deuda entre acreedores y deudores que no podría llevarla a cabo las instituciones que la están llevando ahora la troika que lo está haciendo de forma absolutamente favorable y sesgada hacia la parte acreedora en definitiva y para terminar como decía yo creo que yo creo que nos enfrentamos a noticias positivas y a noticias negativas las malas noticias es que evidentemente la situación es grave estoy diciendo soy consciente de lo que he dicho estoy diciendo que para salir de la crisis habría que hacer ni más ni menos que cosas que son incompatibles con el actual diseño de la Unión Europea habría que contradecir tratados que están vigentes habría que reformular instituciones como el Banco Central Europeo eso quiere decir que la situación evidentemente es grave porque hacerlo no es fácil las buenas noticias sin embargo es que es que hacerlo es posible es técnicamente factible por tanto una salida democrática y social a la crisis en el marco de la Unión Europea sí que es posible y sí que se puede hacer y que no debiéramos escandalizarnos porque esta salida social y democrática sepa en el actual diseño de la Unión Europea la Unión Europea actual fue diseñada políticamente y por tanto de la misma forma puede ser rediseñada por tanto yo creo que no habría que escandalizarse y lo que habría más bien es que ser capaces de aglutinar fuerzas para empujar hacia ese rediseño y bueno yo creo que precisamente estas fechas con unas elecciones europeas a la vuelta de la esquina son momentos propicios para este tipo de reflexiones muchas gracias muchas gracias Viviana yo creo que todos queremos agarrarnos a lo que tú has definido como buenas noticias los tratados son posibles de cambiar las instituciones también esperemos que ese futuro sea viable muchas gracias como digo a continuación vamos a dar la palabra a Ricardo Cortés Lastra es eurodiputado por el Grupo Socialista en este momento es portavoz de los socialistas europeos en la Comisión de Desarrollo y también ha formado parte a lo largo de su trayectoria política en otros colectivos como el Grupo de Alianza Progresista de los Socialistas y Demócratas del Movimiento Europeo y el Consejo Federal Español es licenciado en Derecho tiene también el diploma de Estudios Avanzados de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales y ha efectuado el posgrado de Especialización en Desarrollo y Cooperación Internacional en la Facultad de Economía del País Vasco por lo tanto es una persona que está viviendo en los últimos años en primer plano de la situación lo que viene ocurriendo en el seno de las instituciones europeas y por lo tanto es un testimonio muy importante y directo el que nos puede aportar hoy adelante Ricardo muchas gracias sobre todo igual que a los demás por vuestra presencia esta tarde aquí no al contrario muchas gracias a vosotros por invitarme quiero agradecer al Ayuntamiento de Fuenlabrada la invitación es un placer estar hoy aquí con todos vosotros y también a la coordinación del Foro de las Ciudades que creo que es una iniciativa muy interesante bueno hemos dicho ya en varias ocasiones que el próximo 25 de mayo vamos a elegir el Parlamento Europeo y es verdad que lo van a elegir los ciudadanos evidentemente y en ese sentido yo traía aquí una intervención preparada pero después de escuchar a José Moisés y a Viviana casi prefiero hacer incluso una reflexión personal porque en muchas ocasiones hablamos sobre Europa como si fuera un ente como si fuese algo que unas instituciones europeas que están ahí pero al final Europa la elegimos los ciudadanos y además no la elegimos exclusivamente cuando hay unas elecciones europeas yo creo que la elegimos cuando votamos unas elecciones locales la elegimos cuando votamos unas elecciones en nuestro país a nuestra comunidad autónoma es decir Europa no es simplemente un ente o una institución que está ahí sino que Europa la conformamos todos y la decidimos entre todos y la clave no es hablar exclusivamente de Europa como una institución es decir al final lo importante es que esa Europa que hemos elegido entre todos tiene una determinada ideología Viviana en serio tiene una ideología muy clara y yo la veo y la vemos yo creo casi todos y hemos sufrido las consecuencias de una determinada ideología gobernando Europa eso es lo que yo creo que está pasando ahora mismo y donde está la importancia de las próximas elecciones en conseguir que haya una alternativa que haya una posibilidad diferente para recuperar Europa ¿cómo recuperar Europa? yo desde luego soy de los que piensa que siempre ha habido un acuerdo entre demócratas cristianos socialdemocracia para construir una Europa que yo creo que era más de todos de los ciudadanos y sin embargo esta Europa que hemos ido construyendo se ha roto en estos últimos cinco años se ha roto porque primero ha carecido de liderazgo ha habido una ideología ha conseguido controlar el Parlamento la Comisión y el Consejo y desde ahí ha tomado una determinada estrategia para construir una salida de la crisis que castiga a los ciudadanos y no castiga a los bancos una salida de la crisis que castiga a los que no tienen nada que ver con el inicio de esta crisis y sin embargo no castiga a los que tienen que ver con el inicio de esta crisis por lo tanto cuando hablamos de Europa cuando hablamos de instituciones europeas cuando hablamos de que tenemos que generar grandes cambios por supuesto que sí pero tenemos que tener claro que esas instituciones nos representan a todos que las eligen los ciudadanos y que al final representan lo que los ciudadanos han debido que representen que es una determinada ideología yo cuando veo en el Parlamento Europeo con cientos de imagínate de enmiendas imaginaos de enmiendas votamos de manera diferente en casi todo cosas muchas que tienen que ver con la economía por supuesto que sí pero otras que tienen que ver con los derechos otras que tienen que ver con muchísimas cuestiones que os podéis imaginar por lo tanto yo creo que no nos jugamos si Europa sí o Europa no en las próximas elecciones probablemente nos estamos jugando qué Europa queremos qué Europa es la que nos merecemos los ciudadanos y ahí es donde vienen todas esas reflexiones que hacéis y que yo quiero hacer también en alto aquí con vosotros una primera mira en el año 2009 cuando elegíamos probablemente el Parlamento Europeo no éramos conscientes de que estábamos eligiendo sabíamos ya probablemente del inicio de la crisis pero de que estábamos eligiendo cuál era el modelo para gestionar la crisis y ahora en el 2014 vamos a elegir cuál es el modelo para salir de la crisis si nos ha gustado el modelo de gestionar la crisis sigamos eligiendo lo mismo si queremos un modelo más social y distinto cambiemos elijamos una alternativa algo distinto diferente yo creo que es evidente que al final y ese es un mensaje que os quiero trasladar porque es que lo oigo constantemente Europa hace las instituciones dicen no los ciudadanos que hemos elegido esas instituciones que tenemos una mayoría ideológica en ese lugar mirar nuestras prioridades son claras y las hablábamos antes yo quiero una nueva política de la Unión Europea que debe asegurar que las personas estén por delante de la economía por supuesto yo creo que todos los que estamos en esta mesa las queremos y queremos una economía real que esté por delante de la economía financiera que es la que ha yo creo generado sobre todo este gran problema nosotros tenemos otros problemas también de nuestra crisis y nuestra burbuja inmobiliaria y demás pero sobre todo ha habido un sistema financiero que yo tengo la sensación que se ha ido construyendo por debajo que es el que ha explotado el que no estaba regulado el que está poniendo ahora mismo en tensión a la propia Unión Europea y quienes están ahora mismo solucionando esa situación precisamente son los que los ciudadanos eligieron para que tengan una mayoría en el Parlamento Europeo que la tienen y bien la que la tienen que a la vez eligen los comisarios europeos y a la vez tienen una mayoría en el Consejo es verdad que ahora últimamente ya tenemos en muchos países de la Unión Europea gobiernos que no son de derechas que no son gobiernos conservadores tenemos gobiernos distintos pero es verdad que en un determinado momento clave a lo largo de la solución de la crisis fueron los gobiernos conservadores los que tenían una mayoría muy muy importante en la Unión Europea mira yo quiero una Europa también mucho más democrática igual que vosotros y mucho más participativa creo que es necesaria y yo creo que hay que dar más visibilidad y capacidad de acción legislativa al Parlamento Europeo que en esta legislatura probablemente ha tenido poca yo creo que tenemos incluso que promover una sede única yo no digo Bruselas o Estrasburgo pero hay que promover una sede única tendremos que cambiar en los tratados también para que el presidente sobre todo de la Comisión y del Consejo también sean elegidos por sufragio universal en el futuro de una manera mucho más democrática tendremos probablemente incluso que tener o que apoyar un sistema electoral europeo que sea más homogéneo y con una circunscripción electoral probablemente común para el futuro pero ahora mismo tenemos que solucionar esta crisis y tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina y como decía antes ha habido una determinada ideología que es la que ha gestionado la crisis sin importarle el sufrimiento social sin importarle la pobreza y sin importarle la desigualdad que se ha generado entre las dos Europas y eso es muy importante y a tener en cuenta mirar yo por supuesto que apuesto por un nuevo o por un futuro gobierno económico también del euro lo hablabais lo hablabais antes por una reforma fiscal porque hay una verdadera unión bancaria que yo creo que es un primer paso importante y fundamental ahora mismo seguir avanzando en el proceso de construcción europea yo también soy de los que pienso igual que vosotros dos que Europa hay que seguir construyéndola probablemente de una manera diferente pero Europa la construyen los ciudadanos y yo lo he visto lo he sentido Europa la construyen los ciudadanos con una determinada ideología con una forma de pensar y Europa no piensa por sí sola Europa piensa por cómo piensan los ciudadanos por la mayoría que les da a sus ciudadanos yo siempre he dicho que probablemente si el Parlamento Europeo actual hubiera tenido una mayoría diferente a la que ha tenido en esta ocasión pues probablemente hubiera plantado cara al Consejo de una manera diferente a cómo lo ha podido hacer por lo tanto yo tengo la sensación de que además de pedir grandes cambios y grandes reformas que creo que son necesarias también para seguir avanzando en el futuro y que creo además que se pueden producir muchas de ellas en la próxima legislatura porque estoy convencido que los presidentes de la comisión en el futuro van a tener mucho más liderazgo y van a ser personas que van a querer enderezar el rumbo de la situación europea que se vive en estos momentos estoy convencido que vamos a tener una Europa distinto mucho más y luego nos hablará Bernardino con mucha más capacidad a nivel global que ya la tenía la hemos perdido pero se necesita a nivel global que la Unión Europea recupere ese peso a nivel general para poder tener una presencia y poder sobre todo afrontar los riesgos más importantes a nivel global desde una visión europea que creo que es interesante también que lo hagamos bien han sido propuestas socialistas en la comisión de empleo que creo que han sido importantes y que se han logrado y que quiero citar aquí por ejemplo que se pongan en marcha programas para financiar a través de la garantía juvenil el empleo juvenil o el iniciar el poner en marcha un plan de empleo para los mayores de 45 años es decir son propuestas socialistas y no es que yo quiera aquí como diputado socialista hacer un mitin pero sí que quiero aprovechar este momento para deciros que he vivido muy de cerca lo que ha sido un parlamento muy sometido a una ideología con una mayoría clara porque tener en cuenta que estaba el Partido Popular Europeo pero luego estaba por otro lado los conservadores británicos que se sumaban junto con euroescépticos y demás y en algunas ocasiones los liberales ante determinados cambios que pretendíamos los socialistas en materia económica y mirar de manera resumida es verdad que hay una estrategia 20-20 para la Unión Europea muy interesante se aprobó durante la presidencia española creo que se hizo un excelente trabajo pero es verdad que no es vinculante es que no es vinculante nos pasa lo mismo que con Lisboa tampoco es vinculante y mientras no tengamos una estrategia de verdad vinculante y vinculada a los presupuestos no conseguiremos sacar adelante una estrategia de verdad para la Unión Europea y ese es nuestro gran problema necesitamos una estrategia vinculante para la Unión Europea por supuesto que sí la fragilidad del proyecto económico de la Unión Europea es cierto pero también es verdad que creo que las cosas se deben hacer de otra manera y vuelvo otra vez a lo mismo para hacerlo de otra manera hay que tener una legitimidad de los ciudadanos y son los ciudadanos los que van a legitimar un cambio en la Unión Europea independientemente de los cambios que queramos hacer en las instituciones de los cambios en los tratados que también habrá seguramente en el futuro yo creo que sigo subrayando es fundamental que los ciudadanos tengan que de alguna manera veamos la responsabilidad de que con nuestro voto en el futuro vamos a construir una Europa de una manera o de otra porque hace unos hace en el mes de enero veíamos como el mismo día se hablaba de que el sistema financiero español muchos de los bancos multiplicaban por cuatro sus beneficios y el mismo día estábamos conociendo que dos millones ochocientos mil niños en España estaban en situación de riesgo de caer en pobreza ese mismo día eso es un modelo equivocado estoy de acuerdo con Viviana y estoy de acuerdo con vosotros pero ese modelo no lo estamos decidiendo ahora mismo nosotros lo están decidiendo los ciudadanos que han tomado una alternativa y que han visto perfectamente que es lo que se ha generado pobreza desigualdad fractura en Europa entre el norte y el sur fractura en España también entre los que sufren la crisis y los que no la sufren que genera desigualdad que genera pobreza y que además nos aleja aleja a los ciudadanos de sus derechos y aleja a los ciudadanos del sentimiento de solidaridad entre unos y otros y creo que eso es fundamental como veis me he saltado toda la intervención he preferido ir al grano que Europa es más que las acciones de las instituciones de Bruselas que Europa es la suma de 28 estados miembros ahora mismo de sus regiones de sus municipios de sus ciudades que Europa es la Europa de los ciudadanos que es la que hay que recuperar de verdad que ahora mismo no está visible la que no palpan los ciudadanos la que no sienten Europa sigue viva pero necesita que se recupere por parte de los ciudadanos y es primordial construir ese proyecto de abajo arriba de abajo arriba yo creo que la Unión Europea no se creó para acaparlo todo es mi visión yo creo que los socialistas creemos que aquello que se puede hacer bien en los ámbitos locales regionales y nacionales tiene que mantenerse en esos niveles yo creo que la Europa al menos en la que yo creo la que me gustaría para el futuro que tuviera una mayoría la progresista es la que da un valor añadido a sus ciudadanos porque juntos somos más fuertes pero no seremos mejores si los ciudadanos no participan tenerlo muy claro y claro que nos importa quien toma las decisiones en política y que la flexibilización del empleo el salvar los bancos el acabar con las ayudas sociales privatizar nuestra sanidad o la de apoderarse del cuerpo de las mujeres como está ocurriendo estos días con los derechos fueron decisiones políticas decisiones políticas tenerlo muy claro decisiones políticas las decisiones políticas que hoy en día también construye en Europa con una mayoría clara y solo otra decisión política distinta a esta puede revertir la situación que estamos viviendo ahora mismo yo creo que debemos de acabar con la corrupción por supuesto que sí y los paraísos fiscales se ha abierto también el tema de la tasa de transacciones financieras durante esta legislatura en el Parlamento creo que ha sido un debate interesante 11 países se ha puesto en marcha ahora parece que se ha quedado ahí empezamos a hablar de algo que antes no hablábamos ahora hablamos de paraísos fiscales ya queremos seguir hablando de paraísos fiscales el 40% de la riqueza del mundo está en los paraísos fiscales el 40% y a mí me están diciendo que con el copago o que no se puede financiar el modelo social claro que se puede financiar con solidaridad con otro modelo de construir la sociedad con un modelo diferente y eso va a empezar por Europa y somos nosotros quienes tenemos que liderarlo poniendo en cuestión Europa podemos ponerlo en cuestión todo lo que queramos pero sobre todo construyendo una Europa de los ciudadanos una Europa mucho más cercana una Europa que crea que con la pobreza y la desigualdad no se va a construir la Europa del futuro sino al contrario yo creo que que la derecha ha elegido el otro día como cabeza de lista Juncker todos debemos saber que Juncker fue primer ministro de uno de los mayores paraísos fiscales que fue una parte por cierto de la Unión Europea y que tuvo que dimitir por cuestiones de corrupción es decir ¿cómo yo creo que va a defender esta política alguien así? yo creo que tendríamos que también tenerlo claro porque luego lo tenemos de presidente de la Comisión durante cinco años y es verdaderamente importante la Comisión Europea para tenerlo claro el gobierno de Europa si quiere gobierna y ejerce liderazgo si no quiere no gobierna y se somete a los países que en la Unión Europea hay dos almas el alma comunitaria y el alma intergubernamental los estados no quieren ceder algunos de ellos como decía antes Moisés esa soberanía pero si la Comisión y la sobre todo la política quiere construir un proyecto diferente de Europa puede hacerlo y para poderlo construir necesita a los ciudadanos detrás si no no podemos construir nada entre todos porque todos somos Europa porque si el alcalde de Fuenlabrada cuando tiene un proyecto europeo en vez de hablar de Europa hablase de que es un proyecto suyo exclusivamente o solamente se habla de Europa para las cuestiones negativas y no se habla para las cuestiones positivas pues no estamos haciendo tampoco ningún favor a Europa seamos críticos por Europa por supuesto que sí pero sobre todo cambiemos Europa acerquémoslo acercámoslo a los ciudadanos y construyamos una Europa mucho más cercana y mucho más solidaria yo creo que que no podéis dejar que los dirigentes políticos olviden que Europa es es el pueblo y que la gente no nos hundimos y que vamos a ser yo creo quienes vayamos el próximo por lo menos yo así lo veo 25 de mayo y construyamos empecemos a construir una Europa diferente porque ojo yo os digo una cosa hay un riesgo muy grande y hablaban de ello José Moisés y Viviana ¿está en riesgo Europa? yo os diría probablemente no probablemente el proyecto europeo se siga construyendo hay mucha gente que defiende intereses de cualquier tipo es más yo lo he visto incluso en redes sociales alabados puestos como ejemplos hablo de de gente de de derechas de la UKIP Farage hablo de gente que tiene un discurso muy 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 populista de destrucción de la Unión Europea y sin embargo la gente lo compra porque hay un caldo de cultivo hay una desafección hacia la Unión Europea pero esa desafección se ha generado porque no hay capacidad de construir algo diferente ahora mismo y la capacidad para construir algo distinto solamente la tienen los ciudadanos y los ciudadanos son los que van a decidir que Europa queremos para el futuro si queremos la Europa que se ha construido durante todos estos años que ha generado pobreza desigualdad desafección hacia la solidaridad fractura europea una Europa que va a costar mucho volver a reconstruir o si queremos una Europa distinta la Europa con la que siempre hemos soñado la Europa de los valores la de la paz la que ha construido una estabilidad clara en el pasado al menos para nuestro país la que nos dio el salto a la Unión Europea el salto a la modernidad si hoy en día España es lo que es es porque está en la Unión Europea y no podemos olvidarlo independientemente de lo que nos está ocurriendo porque lo que nos está ocurriendo no es por culpa de Europa no es por culpa de una determinada ideología que ahora mismo gobierna Europa y eso solamente lo pueden cambiar los ciudadanos y esto es así porque se vive todos los días se puede ver y es evidente hemos hablado de muchos retos hablábamos de consolidación de tener que ir de un espacio europeo en educación os podía haber hablado de una voz fuerte y unida que Bernardino os hablará ahora de la unión bancaria de los desajustes económicos que hemos vivido del papel del Parlamento pero ahora mismo la clave está a dos meses y es si construimos una Europa para los ciudadanos que definitivamente defienda un modelo social que como dijo Lula en su momento es patrimonio de la humanidad lo llegó a decir Lula o si construimos una Europa mucho más mercantilista mucho más con falta de solidaridad una Europa mucho más lejana de los intereses de los ciudadanos y mucho más cercana a los intereses económicos y eso lamentablemente para algunos solamente lo van a decir los ciudadanos digo para algunos que en este momento no van a poder controlar qué es lo que puede pasar en el futuro hablo de las próximas elecciones por tanto yo creo que los ciudadanos debemos de reaccionar con responsabilidad conscientes de que esa Europa que se construyó o que esta Europa que hemos vivido estos últimos cinco años fue la Europa que tenía un determinado modelo para gestionar la crisis y que lo que vamos a definir o a decidir en los próximos cinco años en las próximas elecciones es la Europa que va a gestionar la salida de la crisis y hay dos caminos y los conocéis o modelo social o abandonar ese coste social y dirigir las prioridades hacia otro lado ahí está el futuro y es un primer paso y va a ser fundamental para el futuro de nuestro país para el futuro de todas las regiones españolas de todos los municipios el que haya un cambio y que se recupere un liderazgo que yo estoy convencido que va a haber en la Unión Europea que genere esos grandes cambios de los que hablaba Viviana que son necesarios ahora mismo en la Unión Europea para accionarla de nuevo y que acercarla de nuevo a los ciudadanos que se han alejado lógicamente de la Unión Europea generando una desafección enorme porque lo que viene ahora mismo de la ideología que gobierna la Unión Europea con el sello Unión Europea es todo lo que hemos hablado pobreza solidaridad por lo tanto yo os quiero animar a construir una nueva Europa la Europa de los ciudadanos nada más Muchas gracias Ricardo por tus reflexiones y tus puntos de vista sin duda pues bastante bien enfocados bien para terminar esta primera parte de intervenciones lo decía al principio la organización y Bernardino León han estado en contacto durante los últimos meses para ver la posibilidad de encajar su presencia en este foro ha habido dificultades que se han ido salvando afortunadamente porque contamos con su presencia hoy pero eso ha hecho esas dificultades han hecho que no aparezca su persona y el anuncio de su presencia en el programa no obstante lo importante es que contamos con él esta tarde aquí y por supuesto pues el esfuerzo que ha hecho para definitivamente estar en Fuenlabrada esta tarde Bernardino León es además de licenciado en Derecho es diplomático ha dedicado la mayor parte de su trayectoria como embajador en los países fundamentalmente del mundo árabe con destinos en Libia y Argelia después también ha compatibilizado estas tareas con la tarea de ser asesor personal de Miguel Ángel Moratinos que como todos sabéis fue ministro de asuntos exteriores también en una determinada época concentró su trayectoria profesional en Egipto Jordania Líbano Siria es decir en toda todo lo que es el extremo oriente y ocupó durante también durante una época el cargo de representante permanente ante la Unión Europea en el año 2004 fue nombrado secretario de Estado de asuntos exteriores con el ministro Moratinos y en 2008 pasó a ocupar el cargo de secretario general de la presidencia del gobierno de la última administración socialista actualmente es enviado de la Unión Europea para el Mediterráneo Sur en su condición de enviado especial por lo tanto es una figura clave también para practicar esta tarde aquí y aportarnos un análisis de su protagonismo durante una época dilatada y su punto de vista también de lo que debe ser la Unión Europea dentro de ese modelo de Europa a la que aspiramos la mayoría de los ciudadanos de progreso muchas gracias por tu presencia Bernardino cuando quieras muchas gracias gracias por la invitación gracias a todos vosotros por vuestra paciencia y vuestro esfuerzo y quisiera comenzar diciendo que aunque estoy muy de acuerdo si no con todo con casi todo lo que José Moisés Viviana y Ricardo han dicho hasta ahora yo quisiera también ampliar un poco el foco los europeos afortunadamente hemos desarrollado una gran conciencia crítica y eso es algo siempre sano saludable positivo pero si hoy aquí hubiera personas y es posible que las haya entre vosotros que proceden de otras regiones del mundo estarían escuchando con cierta sorpresa lo que estamos diciendo y ese análisis a veces tan duro que hacemos de lo que es el proyecto europeo insisto que comparto el análisis pero yo quisiera comenzar con una declaración de principios que si queréis cambia un poco el tono yo creo que Europa a pesar de los pesares sigue siendo un gran proyecto Europa sigue siendo lo mejor Europa es decir la unión europea sigue siendo lo mejor que nos ha pasado a los europeos en nuestra historia ha sido el único periodo en el que hemos conocido paz hemos conocido prosperidad hemos conocido estabilidad integración intercambio hemos hecho cosas estupendas y también obviamente nos hemos equivocado y nos hemos equivocado en cosas que son muy importantes y muchas de ellas se han puesto aquí de manifiesto esta tarde si nos escucharan ciudadanos del norte de África o del África subsahariana de América Latina de Asia dirían pero no os dais cuenta de todo lo que habéis hecho en estos años con un proyecto de integración y de cohesión social algo que es tan importante en la identidad europea y que sin embargo en el mundo en general brilla por su ausencia es verdad que la Unión Europea pasó de una fase en la que esa identidad y esa cohesión eran muy claras y produjo una transferencia de rentas que probablemente no tiene precedentes en la historia entre los países del norte y los países del sur y gracias a las cuales probablemente las autopistas los aeropuertos que he utilizado para poder llegar hoy por fin a este acto y poder estar aquí pues contaron con una financiación muy importante de los europeos es posible que este auditorio en el que nos encontramos también pero Europa tuvo que hacer frente al colapso del mundo soviético todo el mundo comunista e integrar a unos países con los que teníamos y todavía tenemos hoy unas diferencias muy profundas construir en ese proceso una unión económica hasta donde se podía construir y al fin y al cabo insisto con todos los defectos con todos los errores el proyecto sigue ahí en los últimos tres años muchos habían vaticinado que se perdería que se caería que no aguantaría y sin embargo sigue y yo estoy convencido que a pesar de las dificultades saldremos más fuertes de todo esto por tanto Europa es algo positivo todas nuestras críticas todos nuestros comentarios y observaciones nos tienen que ayudar a hacerla mejor pero no alejarnos de ella no a desarrollar un sentimiento de una cierta lejanía de una cierta decepción porque eso no sería bueno para Europa y a mí me preocupa y me preocupa mucho el ambiente que hay en muchos países europeos esto que ha denominado el Tea Party europeo que existe del cual vamos a hablar sin duda esta tarde esas encuestas que muestran que en el Reino Unido los euroescépticos podrían ganar las elecciones o en Francia los fascistas de Le Pen o en Grecia los neonazis podrían tener un resultado muy elevado igual que en otros países del Este es decir que tenemos también que ser capaces de confrontar con argumentos todo ese planteamiento político que no cuestiona el funcionamiento de la Unión Europea ni aspectos concretos de la Unión Europea cuestiona el propio proyecto europeo porque Europa se explica como un gran pacto de los partidos socialdemócratas y los partidos democristianos frente al fascismo frente al nazismo frente a la barbarie que representó la segunda guerra mundial y eso hoy cuando vemos tantos planteamientos políticos nostálgicos desmemoriados que no quieren tener en consideración nuestra propia historia es algo que hay que volver a recordar el proyecto europeo es la mejor garantía frente a esos populismos que llevaron al totalitarismo al fascismo al nazismo y finalmente a todos los millones de muertos que tuvimos en la segunda guerra mundial pero para poder hacer este ejercicio tenemos que hacer esta crítica y tenemos que analizar el proyecto como se está haciendo como se ha hecho esta tarde y como también pretendo hacer yo y voy a tratar de hacer un planteamiento muy sencillo Europa tiene problemas en su centro en su corazón tiene problemas en su funcionamiento y tiene problemas desafíos en su periferia vamos a analizarlos brevemente porque en su centro os decía que es el propio proyecto europeo el que se cuestiona cuando no debería ser así Europa sigue siendo necesaria y cuando vemos esos nuevos planteamientos políticos que se hacen frente ante las próximas elecciones europeas o todos esos partidos que están diciéndole a los ciudadanos que el problema es Europa que Europa tiene la culpa de lo que nos pasa tenemos que ser muy fuertes en nuestra defensa de esos principios pero también tal vez es el momento de recordar que el problema es que Europa ha sido siempre un proyecto de élites un proyecto organizado por los quienes sabiendo como sabían después de la segunda guerra mundial que la gente lo que quería era comer la gente lo que quería era sobrevivir pensaron que esa fórmula podía ser la que permitiera una integración europea una recuperación europea y que poco a poco el proyecto fuese permeando hacia abajo y fuera convirtiéndose en un proyecto de todos los europeos quizá porque nació como un proyecto de élites nació como un proyecto tan complejo y de una arquitectura tan difícil de explicar y os lo dice alguien como yo que está en una institución europea y a veces me ocurre que estoy en reuniones y me preguntan y oye y esto de tu nombramiento como representante especial de la Unión Europea ¿cómo funciona? ¿tú estás con la comisión o con el Consejo? y la verdad es que os tengo que confesar que paso un verdadero mal rato cuando tengo que explicarlo porque mi nombramiento como representante especial de la Unión Europea es un nombramiento que hacen los Estados miembros es decir que hace el Consejo nos nombran a los representantes especiales para que trabajemos en ámbitos políticos que son especialmente sensibles para los Estados miembros y nos ceden al Servicio Exterior Europeo el Servicio Exterior Europeo que como sabéis es el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Europea que está dirigido por una persona Catherine Ashton en estos momentos que es vicepresidenta de la comisión y vicepresidenta del Consejo o alta representante del Consejo Consejo Europeo me imagino que ya a estas alturas alguno de vosotros empieza a perder el hilo ¿no? imaginad estoy explicando a alguien por ejemplo en Washington en el Departamento de Estado no dan crédito bueno pues es todavía más complicado porque ese Servicio Exterior Europeo que trabaja con los representantes especiales y como os digo está a medio camino entre el Consejo y la comisión convive como Ministerio de Asuntos Exteriores con los 28 Ministerios de Asuntos Exteriores de los Estados miembros y ya cuando tratas de explicar la coexistencia de un Ministerio de Asuntos Exteriores europeo y de una alta representante Ministra Europea de Exteriores con los 28 y tratas de explicar que no hay una delimitación clara de funciones entre unos y otros ya la gente no entiende nada bueno pues así podíamos dar múltiples ejemplos Ricardo nos podría haber contado cómo tenemos un Parlamento que no tiene en esencia el poder legislativo porque el poder legislativo en la Unión Europea es intergubernamental lo tiene esencialmente el Consejo como tenemos un gobierno europeo que es la Comisión donde Ricardo tenemos que hacer en cierto modo autocrítica porque en la Comisión tenemos conservadores y tenemos nacionalistas es decir este modelo tan difícil de entender incluso para nosotros mismos tiene en su gobierno central personas que representan distintos planteamientos políticos y quizá lo que tendríamos que hacer y es algo que quienes me han precedido en el uso de la palabra han destacado es sacar a la Unión Europea de ese proyecto de élites y acercarlo más a los ciudadanos pero ojo a ver cómo lo hacemos inteligentemente porque yo estoy convencido que todos los presentes tenéis una visión europea compartís que Europa tiene que ser esa Europa social y profundamente democrática que todos queremos aquí pero al mismo tiempo seamos conscientes de que no todo el mundo en Europa tiene esa visión seamos conscientes de que las encuestas en estos momentos nos están pintando un panorama muy complejo ante las próximas elecciones europeas seamos conscientes que cuando hablamos de determinados esfuerzos económicos que tiene que hacer la Unión Europea esos esfuerzos económicos se financian con el dinero de otros estados europeos cuya responsabilidad fundamental corresponde a gobiernos que han sido votados por los ciudadanos de esos estados es decir que tenemos una situación realmente complicada para la que no hay fórmulas sencillas pero por encima de todos esos planteamientos insistamos en que Europa sigue siendo un proyecto interesante y sigue siendo el mejor y el único proyecto al que nos podemos aferrar los europeos yo si a veces me pregunto que hubiera sido de nosotros y de otros muchos de los griegos o de los portugueses o de los irlandeses que es verdad que han sufrido humillaciones que es verdad que han pasado momentos muy difíciles pero indudablemente no me cabe la más mínima duda hubiese sido todo muchísimo más difícil muchísimo más complejo si no hubiese existido la Unión Europea por tanto es decir en este punto dificultades en el centro dificultades en el propio proyecto europeo que tenemos que afrontar tenemos que plantear inteligentemente en segundo lugar dificultades de funcionamiento de funcionamiento que son políticas y económicas políticas porque hay un déficit de gobernanza ya me he referido anteriormente a algunos de esos elementos y económicas porque la crisis era algo con lo que nadie contaba y esa Unión Europea que siempre se va construyendo bajo el principio de ir avanzando poco a poco no estaba preparada para enfrentarse a un monstruo de las dimensiones de esta crisis como proyecto político nos queda mucho camino que recorrer para poder hablar de una Europa verdaderamente democrática pero aspectos quizá como el de dar más poder que ha estado haciendo desde que se aprobó el Tratado de Lisboa y otras reformas anteriormente al Parlamento Europeo dar más voz y más capacidad de influir en las decisiones y sobre todo en el proceso legislativo al Parlamento Europeo parece algo casi básico casi esencial es que conceptos tan sencillos en una democracia como el de una oposición que fiscaliza la acción de gobierno o por ejemplo el de una prensa que ejerce una labor crítica saludablemente crítica frente a quienes ejercen las labores de gobierno es algo que en Europa y en Bruselas es perfectamente desconocido y es eso lo que ha hecho que cuando uno se encuentra en Bruselas como nos pasa a Ricardo y a mí tengamos muchas veces la sensación de que muchos de los funcionarios que están allí viven como en otro mundo la vida es fácil aquí se ha recordado que en años anteriores he tenido labores de gobierno a veces cuando las situaciones se ponen muy difíciles cuesta mucho trabajo enfrentarse al periódico o a los periódicos a primera hora de la mañana pero esto es algo que en Bruselas no preocupa lo más mínimo ya os digo que esa sensación de que están en otro mundo no hay una oposición que cada día va a sacarle los colores precisamente por esa coexistencia de distintos partidos políticos en el gobierno europeo en la comisión así que tenemos que superar ese déficit democrático y ese déficit de gobernanza que tenemos en el ámbito político y tenemos también que trabajar en el ámbito económico José Moisés Viviana y Ricardo conocen el tema económico mucho mejor que yo han hecho un retrato que como os digo comparto en buena medida y por tanto en la parte económica no me voy a centrar excesivamente pero os decía tres ámbitos primero el proyecto europeo el corazón el proyecto europeo el segundo el funcionamiento político y económico y en tercer lugar la periferia la periferia y tema que nos reúne este año es el sur de Europa plantea un desafío a la unión europea que es casi existencial es casi ontológico cuando vemos que las encuestas en el norte lo que es la unión europea nos hablan de desafección desinterés abstención partidos políticos antisistema incluso en algunos casos partidos políticos solo cuyos planteamientos solo se pueden calificar como absolutamente frikis completamente fuera de lo que tendría que ser una argumentación política y sin embargo vemos que a muy pocos kilómetros de las fronteras europeas en países como Túnez como Egipto como Libia la gente se está dejando la vida la gente está muriendo por la democracia y esto está ocurriendo en un momento en el que en la comunidad internacional la democracia ya no es lo que era ¿qué quiero decir con esto? en el siglo XX las grandes potencias los grandes modelos fueron siempre grandes democracias en la primera mitad del siglo XX la gran potencia era el Reino Unido en la segunda mitad del siglo XX Estados Unidos de manera que si un país quería ser algo serio quería aspirar a ser algo serio tenía que ser una democracia esto no se cuestionaba y así nosotros cuando salimos de la dictadura y del franquismo queríamos ser una democracia ninguno de los grandes partidos cuestionaba este planteamiento hoy día esto no es así si en el año 1975 las diez grandes potencias económicas internacionales eran todas grandes democracias en este momento no podemos decir lo mismo y la perspectiva es que en las próximas décadas eso esa tendencia siga reforzándose China no va por el mundo diciendo que la democracia es lo mejor que le puede ocurrir a una sociedad Rusia tampoco está especialmente en esa línea los países del Golfo que tienen tanto peso y que están desempeñando un papel tan importante en el norte de África tampoco están en ese planteamiento nuestro peso relativo tanto político como económico es cada vez menor frente a todos esos esas nuevas potencias emergentes y la democracia consiguientemente va teniendo cada vez menos predicamento e incluso si queréis menos prestigio en el mundo en el que estamos por eso es tanto más importante que nuestros vecinos las personas más cercanas a Europa en los países del norte de África estén luchando por la democracia uno diría que quizás su voz su lucha por la democracia es en estos momentos más importante tiene una intensidad mayor que la que tiene la lucha por la democracia y el interés por la democracia en muchos sectores de las sociedades europeas es una gran paradoja pero es así por eso lo que está ocurriendo en el norte de África nos afecta existencialmente porque es ahí en esa batalla por la democracia en el norte de África donde está nuestro propio futuro y no lo digo solo por el futuro de la democracia lo digo también en otro sentido que os voy a explicar ¿cuáles son las áreas económicas las áreas que funcionan eficazmente en el mundo? es muy sencillo la primera es Asia Asia atrae el 75% de la inversión global en este momento de cada dólar que se invierte en el mundo 75 centavos van a Asia y el 25% restante nos lo tenemos que repartir el resto la otra gran región dinámica en el mundo es la que están construyendo cada vez con más éxito las Américas América del Norte América Central y América del Sur ¿qué han hecho estos dos espacios asiático y americano que no hayamos hecho los europeos? han conseguido crear una complementariedad y un trabajo en equipo norte-sur que funciona muy bien las economías maduras industrializadas del norte de Asia como Japón como Corea han enlazado muy bien con China han enlazado muy bien con el sudeste asiático pero han sabido conectar muy bien con países que tienen un gran dinamismo demográfico y económico y en este momento es lo que explica el éxito de Asia en América los norteamericanos se han dado cuenta de este proceso y se han puesto a trabajar primero el espacio a México posteriormente las economías centroamericanas y ahora mismo con América del Sur también de una manera muy eficaz ahí está el mundo emergente mientras tanto aquí en Europa seguimos un día diciendo que es que los musulmanes no son integrables en Europa porque Islam y democracia no son compatibles otro día planteando como se planteó hace unos años muchos lo recordaréis que la constitución europea debería decir que Europa es un club cristiano y que el Mediterráneo por consiguiente representa una barrera que somos incapaces de derribar para integrar norte y sur que si la migración el terrorismo en fin una serie que conocéis muy bien interminable de argumentos de una enorme debilidad intelectual y política pero que siguen sirviendo de argumento para que no seamos capaces de hacer lo que otros están haciendo muy bien en Asia o en América nadie se plantea las diferencias religiosas sociales culturales todo esto ya se ha superado somos nosotros esta Europa que envejece esta Europa que no es capaz de enfrentarse a sus propios fantasmas y que sigue planteando dificultades incluso para la integración de quienes han venido a trabajar aquí y hacer los trabajos que los propios europeos no quieren hacer es esa Europa la que si no se despierta si no se da cuenta de este problema no va a ser capaz de tener futuro Europa se va a convertir en un gran museo se está convirtiendo en un gran museo donde los chinos o los brasileños se pasan una estupenda semana visitando un día el Prado otro día el Vaticano al día siguiente la National Gallery y después el Louvre pero para invertir luego se vuelven a marchar a China o a Vietnam o a Brasil porque si invirtieran en Marruecos o en Egipto que es lo que nos interesaría a los europeos para construir un espacio económicamente integrado las dificultades que pondríamos para integrar para acercar para que eso que se produjera en el sur pudiera llegar al norte serían enormes así que esa es la Europa que tenemos Europa tiene por tanto un desafío identitario en su periferia más inmediata que tiene que ver con la democracia tiene un desafío también que tiene que ver con su incapacidad de integrar ese espacio y ese desafío aumenta exponencialmente si pensamos aunque sea un minuto me imagino que yo estoy ya casi al límite de mi tiempo pero si pensamos aunque sea un minuto en el espacio inmediatamente posterior a la periferia pensemos en el Sahel un conjunto de países que están más cerca de donde nos encontramos en este momento por ejemplo que Finlandia o que Moscú os estoy hablando de países como Mali como Níger como Mauritania países que están al lado como quien dice son nuestra vecindad y en esos países en esa línea de países que forman Mauritania Mali Níger el norte de Nigeria Sudán República Centroafricana Chad Somalia todos ellos tienen algo en común están entre la lista de países más pobres del mundo todos ellos son estados fallidos todos ellos tienen una incapacidad total para gestionar los servicios mínimos no os hablo de servicios mínimos como los entenderíamos nosotros los europeos sino lo mínimo de lo mínimo y ni siquiera esos son capaces de ofrecerlo son países además que se enfrentan a una dificultad estructural muy compleja y es que es el mundo donde converge el norte árabe y musulmán con el sur subsahariano y donde ese choque cultural en condiciones de extrema pobreza se convierte en una rivalidad y en unos enfrentamientos que todos vosotros lo sabéis muy bien hace unos meses era el conflicto en Mali hoy es República Centroafricana hace 4 o 5 años era Darfur Somalia es un conflicto permanente los la presencia de inmigrantes saliendo de Mauritania o de Senegal hacia las costas canarias en 2006-2007 en fin es algo permanente el problema no es Mali o Chad o República Centroafricana el problema es el Sahel y es un problema de desarrollo es un problema de inversión al que Europa también se tiene que enfrentar porque también ahí está el futuro de los europeos por tanto Europa tiene que tomar conciencia de estos desafíos tiene que cambiar su estrategia tiene que implicarse más tiene que cambiar también su planteamiento institucional por ejemplo en un momento en el que Túnez es un éxito democrático y lo es gracias a su cercanía a Europa Europa tiene que ofrecer a Túnez una perspectiva institucional acercarlo igual que ha acercado a países como Islandia o como Noruega o como Suiza Túnez tendría que tener exactamente ese mismo tratamiento porque ha construido una democracia porque ha aprobado una constitución que es incluso en algunos aspectos más avanzada que muchas constituciones europeas tenemos que ser capaces de plantear también un proyecto económico hacia el sur no vale decir no queremos emigración y al mismo tiempo no ser capaces de ofrecer una perspectiva de mercados es decir la gente que trabaja en la aceituna en Túnez o en Marruecos o en Argelia que se queden allí pero las aceitunas que se las coman porque los europeos no vamos a permitir que lleguen aquí no puede ser así no vamos a ninguna parte ni Europa tiene futuro ni esos países tendrán futuro y por último democratizar acercar el proyecto europeo a los ciudadanos y hacerlo con un sistema económico eficaz un sistema que funcione y un sistema que permita madurar no en su ciclo natural porque todo esto era un proyecto pensado a medio y largo plazo sino acortar esos plazos para que Europa deje de ser lo que está siendo en este momento que es la tierra de las paradojas la tierra donde tenemos que aprender lecciones de democracia de los que han llegado a la democracia más tarde donde vemos que gobiernan gobernadores de bancos centrales y no representantes de partidos políticos y donde en definitiva volvamos a reconciliarnos con el alma europea muchas gracias muchas gracias vamos a darnos un poco de prisa porque si alguien quiere ahora en el turno que procede conceder al auditorio si alguien quiere plantear alguna cuestión a Bernardino pues os ruego que que lo hagamos rápido porque tienen que abandonarnos seguramente en breves minutos si nos dais la luz del auditorio pues veremos mejor a aquellos que levanten la mano vamos a coger si hay alguna palabra más cuatro o cinco de una primera ronda y luego ya pues estableceríamos algún otro otro turno empezamos por aquí a ver decís vuestro nombre se oye y vale a ese Gregorio vamos a ver mi intervención pasa un poco por reconocer yo creo que la realidad de la mesa muy apropiada un poco cuatro temas bastante realistas que han descrito una realidad que duda cabe que más o menos conocida yo creo que mi atrevimiento pasa por pedir un poco de cada uno la opinión real porque estamos tratando un tema efectivamente es la Europa que queremos la Europa que tenemos sí la Europa que queremos los ciudadanos por supuestamente que no de alguna manera creo que hay cauces suficientes únicamente yo creo que no tomados porque desafortunadamente nos han pillado a contrapié creo que a los ciudadanos que queremos esa Europa social que de alguna forma deja de desear me explico creo que si la mayoría de los ciudadanos no queremos esta Europa efectivamente algo falla y es el euroescepticismo que yo creo que se ha comentado sobradamente que es la atracción que entiendo yo para que ese euroescepticismo fluya en la dirección que el ciudadano quiere efectivamente que sepa realmente que es lo que se crece en Europa o sea yo creo que con las 31 competencias que tiene transferida la Unión Europea y con el arma o sea esas competencias unido al elenco normativo que nos que está recogido yo creo que con aplicar exclusivamente eso esto tendría que ir que tendríamos que nadar en la abundancia pero realmente es lo que no se aplica ¿por qué no se aplica? realmente porque los poderes que de alguna forma deben de alimentar todo eso no lo alimentan yo por eso quisiera un poco de cada uno de los cuatro oponentes me diera una explicación desde el punto de vista docente desde el punto de vista político desde el punto de vista diplomático desde el punto de vista económico cómo se puede unificar esas ideas para que realmente esto fluya es que es tan sencillo como eso y nos hemos dejado pillar a contrapié de que la ultraderecha realmente nos domine tan difícil es creo que vale gracias gracias Gregorio por allí me llamo Juan Carlos bueno mi pregunta era un poco tu nombre por favor Juan Carlos sí don José don José Moisés has expresado como una de las soluciones principales el Banco Central Europeo fuera prestamista en el último recurso entonces para mí yo tengo una duda para que esto realmente fuera viable no crees que todos los países miembros de la Unión Europea se tendrían que endeudar al mismo tipo realmente si no no funcionaría del todo correctamente esto entonces ¿cómo ve que esta medida puede ser posible realmente con las diferencias tan fuertes que hay en las economías de los miembros de la Unión Europea? o sea esta medida realmente haríamos que ellos tuvieran que ceder en cierto modo ¿vale? a la Unión Europea y siguiendo un poco con lo que ha dicho Viviana acércate un poquito más en el micrófono sí siguiendo un poco con lo que ha dicho Viviana que propone una política de inversión una política de gasto un poquito mayor a coste de una de una recolección fiscal más fuerte y al fin y al cabo no nos quedaría más remedio que también emitir más deuda bien y a los niveles de deuda que estamos volviendo un poco a lo que decía José no haría más no quedaría más remedio que ablandar mucho los criterios de convergencia entonces otra vez les volvemos a pedir que cedan entonces bajo mi punto de vista no creen en general que se debería hacer una deberíamos tener los países del sur una actitud un poco más de autocrítica y a la hora de plantear nuevas formas de un punto de vista más crítico porque parece como que hay una especie de sentimiento como que son los países del norte de Europa que están cabreados con nosotros como si fuéramos niños pequeños excusándonos es que es que es que es que yo creo que desde un punto de vista un poco más autocrítico podríamos conseguir más muchas gracias que quiero hacer hola soy Paula estudió Relaciones Internacionales en la Universidad de Juan Carlos y mi pregunta iba sobre todo para el señor Bernardino Oreón últimamente se viene hablando del interés de Turquía por entrar en la Unión Europea usted ha hablado antes de la regla no estipulada de que la Unión Europea y sus miembros están más o menos unificados bajo una religión de corte cristiano ¿cree usted que a día de hoy aparte de los requisitos económicos y políticos que ya de por sí se les exige a los países que quieren entrar a ser país miembro de la Unión Europea que supone otro impedimento más que añadir a la lista que Turquía sea un país de corte islámico? Muchas gracias ¿Alguna otra intervención? Por aquí Con esta vamos a cerrar un primer paquete por si Bernardino tiene que asuntarse ya Buenas tardes Continuemos algunos minutos Adelante Faustino Buenas tardes Durante estos días hemos asistido en este foro al tema del sur de Europa Hemos hablado más en su conjunto de lo que es Europa que de lo que es el sur Y entonces la pregunta después de estos días de debate y de participación donde se ha visto mucho la realidad que tenemos en Europa y que no es precisamente pues bueno el punto de obstinista que dan ustedes hoy Si quisiera preguntarles cómo encaja el sur de Europa en Europa Y digo esto porque la desindustrialización que se ha producido en los países del sur de Europa Grecia Italia España la deslocalización de las empresas hace que lógicamente el sur de Europa quede ahí un poco en el aire Y mi pregunta sería ¿es posible que esas mentes ese grupo que hay que dirige por encima del Parlamento europeo la política que sufrimos no estaría destinando a estos países a ser simplemente los lugares de ocio para la Europa rica? Gracias Justino pues adelante Si os parece empezamos por Bernardino Gracias Bueno en primer lugar os pido disculpas me tengo que marchar porque tengo que viajar en un rato voy a tratar de contestar a tres de las cuatro preguntas en primer lugar cómo recuperar una cierta unificación de criterios Bueno yo creo que el desafío inmediato que tenemos ahora mismo es como decía en mi intervención existencial tiene que ver con la posibilidad de que una mayoría heterogénea de partidos con planteamientos anti-europeos cobre cierta fuerza yo no creo por supuesto ni mucho menos que pueda tener la mayoría pero si van a tener un peso o hay una posibilidad de que tengan un peso importante entonces quizá esa sea la oportunidad de que los grandes partidos y los grandes grupos políticos europeos socialdemócratas democristianos o conservadores y liberales renueven esto que habría que hacer yo creo que no va a quedar más remedio en el propio funcionamiento del Parlamento Europeo que construir que construir esa gran mayoría pro-europea porque vamos a tener situaciones no ya digo de votaciones de planteamientos de proyectos de propuestas que puedan tener un sentido anti-europeo es que nos vamos a encontrar incluso con situaciones de lo que se llama filibusterismo es decir eso que conocen muy bien en el Congreso en Estados Unidos que es esa labor por la que determinados representantes o miembros del Congreso dificultan la labor legislativa simplemente interrumpiendo prolongando sus discursos utilizando todo tipo de argucias procedimentales para dificultar el trabajo legislativo del Congreso eso lo vamos a tener tenemos que estar ya preparados para ello en el Parlamento Europeo vamos a tener un Parlamento complicado yo espero por el bien de todos que Ricardo esté allí y él lo va a vivir sin duda y va a ser una etapa complicada para todos por eso será el momento de renovar ese viejo pacto histórico en el que se funda la Unión Europea y a partir de ahí trabajar para acercarlo a los ciudadanos respecto a Turquía bueno lo que ocurrió en un momento determinado cuando se discutía el proyecto de constitución europea es que algunos mandatarios europeos incluido José María Aznar pensaron que podía ser una buena idea hacer una referencia a los valores cristianos como valores fundamentales en la Unión Europea precisamente pensando en Turquía y pensando en otras situaciones muchos nos opusimos a ese planteamiento que finalmente no prosperó pero si es cierto que hay algo de lo que decías en tu pregunta si es cierto que cuando por ejemplo hemos visto a Sarkozy enfrentarse y plantear enormes dificultades a la integración de Turquía no integración en este caso sino al proceso de adhesión que es en lo que estamos en este momento yo creo que hay un elemento ideológico cultural e incluso me atrevería a decir religioso en esa oposición y sin embargo Turquía tiene una complementariedad casi perfecta con Europa tiene en un continente como el nuestro que en general envejece con unas pirámides de población muy complicadas Turquía es un país con mucha gente joven con gente muy bien preparada y por tanto es un país al que la Unión Europea tendría que estar cortejando para que se acercara y sin embargo no es así y no es así porque como os decía anteriormente a veces nos perdemos en debates que son estériles absurdos y por decir lo menos porque pueden incluso ser y yo personalmente creo que lo son contraproducentes cuando se trata del futuro de la Unión Europea Turquía tiene claramente que formar parte de la Unión Europea y en este momento yo creo que casi es más importante para la Unión Europea que así sea que para la propia Turquía ¿Cómo encaja el sur de Europa en Europa? Bueno yo creo que en el debate de por qué se han perdido tejidos industriales por qué se producen deslocalizaciones yo creo que no debemos culpar ni a la Unión Europea ni a las ni mucho menos a las instituciones europeas de lo que ha ocurrido yo creo que hay una historia que nos explica que el capitalismo industrial nace donde nace responde incluso probablemente a factores culturales no es este el momento ni el lugar de recordar por ejemplo la obra de Max Weber que relaciona el capitalismo con el protestantismo pero es así es decir el norte siempre ha sido más industrial ha habido una cultura de emprendimiento que ha sido la que ha sido quizá en buena medida los sectores industriales en el sur han podido desarrollarse porque existía un cierto proteccionismo entonces el fenómeno es mucho más complejo obviamente también hay algo de lo que planteabas también hay algo de destrucción de este tejido a veces se toman decisiones que son cuestionables que tienen que ver con la industria que tienen que ver con la agricultura por supuesto que sí pero lo que quiero decir es que el debate es mucho más complejo que quizá esos cuando se hacen ese tipo de planteamientos de responsabilizar a Europa de todos los males de los que realmente es responsable pero también de los que no lo son es cuando le estamos haciendo daño al proyecto europeo y cuando estamos precisamente dándole alas a esos planteamientos demagógicos antieuropeos la Unión Europea también nos ayuda nosotros los españoles no tendríamos por ejemplo una industria aeronáutica si no hubiese sido por el proyecto Airbus y el proyecto Airbus ha salvado a esa pequeña industria aeronáutica que es casa que además tiene una importancia especial en la zona en la que nos encontramos en el sur de Madrid y una historia y una raigambre histórica y indudablemente no hubiera sobrevivido si no hubiera sido por Europa Europa también ha traído buenas noticias para los sectores industriales Europa nos ha ayudado mucho en la formación nos ha ayudado mucho en la I más D que son claves para que se desarrollen sectores industriales por lo tanto tenemos que hacer un diagnóstico más profundo yo creo que el sur de Europa se integra porque es respetado en el norte porque es complementario con el norte en muchos aspectos tiene una situación social intermedia entre lo que hay en el norte y lo que hay en el sur de la Unión Europea lo que hay en el norte de África tiene mucho que ofrecer tiene mercados que todavía pueden estar en expansión en muchos sentidos tiene zonas como los Balcanes donde el desarrollo la inversión todavía nos ofrece muchísimas posibilidades y por tanto yo soy optimista creo que a medio plazo superaremos esta crisis y creo que nadie en el norte de Europa tiene un designio un plan para destruir el sur para convertirlo en un lugar de vacaciones independientemente de que por supuesto tenemos una ventaja comparativa con el norte en el sector turístico y es algo que tenemos que aprovechar muy bien pero si somos competitivos si sabemos plantear un proyecto industrial serio con valor añadido con capacidad de competir Europa tiene una garantía de que esos proyectos prosperen nunca un freno porque no es así como funciona y si no en fin ahí tenéis al comisario Almunia que nos podría contar algunas experiencias en este sentido con esto si me perdonáis yo me tengo que despedir y os agradezco a todos la atención y a vosotros mis compañeros de mesa que me hayáis permitido contestar el primero muchas gracias bien como el conjunto de las preguntas iba dirigida un poco a todos los ponentes pues si quieres empezar tú Viviana con alguna precisión sobre alguna de las intervenciones vale bueno quizá empezar por esto último que se estaba comentando sobre el encaje del sur de Europa yo creo que yo creo que si se puede caracterizar los modelos económicos los modelos productivos de los países de la Europa periférica y la verdad es que creo que tenemos los ejemplos bastante bastante claros ¿no? como modelos depredadores del medio ambiente generadores de condiciones laborales precarias y característicamente con generadores de valor añadido muy bajo yo creo que eso es importante tenerlo claro por una cosa que antes decía muy rápido y es que para el sur de Europa no sería suficiente conseguir algo así como volver al momento justamente previo al estallido de la crisis es decir si la crisis estalla y hace tanto daño a las condiciones laborales y las condiciones de vida de las poblaciones de los países del sur es porque teníamos un modelo económico un modelo productivo muy frágil muy frágil desde el punto de vista social generador de desigualdades de condiciones laborales precarias de empleos que se destruyen con mucha facilidad pero también desde el punto de vista productivo nuestra inserción en la Unión Europea desde ese punto de vista es subalterna precaria subordinada como queramos decir y yo creo que en ese sentido sí es evidente que una salida de la crisis potente es decir que no nos condene a volver a repetir la historia exige reinventar el modelo y tratar de hacerlo en otras coordenadas con respecto a lo que se preguntaba por ahí sobre el prestamista de última instancia me parece que lo preguntabas tú yo creo que efectivamente hace falta no he sido yo quien lo he planteado pero estoy de acuerdo el Banco Central Europeo debería ser prestamista de última instancia y eso exige como tú decías que todos los países de la Unión Europea nos podamos financiar al mismo coste es decir que se pudieran emitir eurobonos solidarios con la deuda de unos países y otros también por tanto exigiría una política fiscal unitaria y avanzar en terrenos avanzar en políticas económicas coordinadas y profundas ¿no? con respecto a lo que decías de la gestión de la deuda es decir si un programa de políticas fiscales expansivas evidentemente nos llevaría nos obligaría a dos cosas que no ha dado tiempo a plantear pero por una parte a aplicar una reforma fiscal muy importante una reforma fiscal potente que permitiera recaudar muchísimos más recursos y que permitiera hacerlo desde de una forma muy progresiva y solo solo un dato lo de la reforma fiscal lo decimos mucho y terminamos minimizando su importancia la cantidad de recursos que podríamos movilizar si se hiciera una reforma fiscal de estas características es inmensa el otro día hacíamos la cuenta y según el sindicato de técnicos solo en el estado español según el sindicato de técnicos de inspectores de hacienda el fraude y la evasión fiscal en nuestro país es en torno a 90.000 millones de euros con eso por ejemplo se podría dotar de un subsidio de 1.200 euros mensuales brutos a todas las personas desempleadas es decir la cantidad de recursos públicos que se podrían recaudar por un lado y por otro lado también habría que poner encima de la mesa una gestión diferente de la deuda pública en particular yo creo que el Banco Central Europeo como institución pública que es debería atender a las necesidades financieras de los estados no solo a las necesidades financieras de los bancos comerciales privados como está haciendo hasta ahora financiándoles con un tipo de interés preferente y en ese sentido yo creo que debería facilitar un endeudamiento en condiciones preferentes a los estados para acometer este tipo de deuda o sea que yo creo que la política ahí también tendría que ser distinta si os parece una breve reflexión un poco para contestar a todos en primer lugar fijaros el 80% de las cosas que hacemos cada día se deciden en Bruselas y sin embargo no existe en general la percepción de que es verdaderamente importante lo que ocurre ahí ni en los medios de comunicación generalmente Bruselas siempre es ahora mismo en este momento sinónimo de malas noticias por lo tanto tenemos que ser muy conscientes de que ya se están decidiendo muchas cosas en Bruselas y que el proceso de integración que pusimos en match en un determinado momento ya tiene una gran importancia y que por supuesto tenemos que seguir construyendo de una manera diferente pero fijaros para tratar también de entenderlo porque cuando decía Bernardino una cosa me vino a la cabeza entender qué ha pasado con esta crisis fijaros entre el año 2007 y el año 2014 en estos siete años la Unión Europea ha pasado de ser 15 Estados miembros a ser 28 no nos hemos duplicado pero de 15 a 28 y en medio la mayor crisis económica probablemente de la historia por lo menos de nuestra democracia o de la Unión Europea como tal y además con un añadido y es que su proceso de integración económico y eso lo saben muy bien quienes tengo en esta mesa quienes tengo el honor de compartir mesa estaba bueno pues sí teníamos nuestra Unión Monetaria pero de Unión Fiscal nada ni hablábamos todavía que ya veremos cómo empezamos a hablar porque tenemos que empezar a hablar de Unión Fiscal pero tampoco de Unión Económica por tanto claro el proceso de construcción estaba en pleno crecimiento por el contexto precisamente que decía Bernardino de proceso de vecindad en un proceso además de cambio que venía de un fracaso de la Constitución pero de un proceso que se consigue afianzar con el Tratado de Lisboa pero en ese momento estalla la crisis económica y además en un momento en el que la Unión Europea los instrumentos que en ese momento tiene la capacidad de manejar no son suficientes para poder dar una respuesta rápida pero además y aquí viene un poco y enlazo de nuevo con lo que yo decía antes quienes tienen la posibilidad de hacer los cambios o las modificaciones tampoco las hacen yo tuve la percepción en esta crisis que hay un primer momento una primera fase que es cuando cuando estalla la crisis que sobre todo desde el momento en el que Grecia es intervenido en ese momento todo el mundo da de alguna manera espacio a los poderes públicos y a la capacidad de intervención de los gobiernos pero en cuanto solucionan el problema bancario rápidamente recupera la derecha la agenda política y decide solucionar la crisis en un espacio mayor de tiempo con sufrimiento humano es decir tocando incluso el modelo social pero garantizando que el sistema financiero en el futuro tiene que regularse y acabamos con algunos productos que eran abusivos absolutamente y se ha hecho en esta legislatura se han regulado muchos de ellos pero algunos los vamos a dejar seguir funcionando y mientras que ocurre con el tema de la industrialización lo relaciono ¿qué pasa? que mucho dinero que estaba en la economía real y esto vosotros lo sabréis incluso en cifras pues no se invertía ya en la economía real en la industria era mejor invertirlo en un fondo entonces claro el dinero sale de la inversión real de lo que genera trabajo de la industria y se incorpora a fondos por ahí que se mueven en cualquier lugar del mundo donde puede tener un rendimiento mucho mayor que si yo me empiezo aquí a montar una empresa y demás por lo tanto justo esta crisis también ha explotado de alguna manera en un momento y además a nosotros nos cogió con una burbuja inmobiliaria en un momento muy conciso y muy específico de la Unión Europea y eso no podemos perderlo de vista a la hora de hacer una valoración general de cómo dar respuesta y además con una determinada mayoría que eligieron todos los ciudadanos de la Unión Europea no nosotros solo el Parlamento Europeo eligieron todos los ciudadanos de la Unión Europea decía Bernardino que efectivamente hay comisarios de todos tipos pero os aseguro que hay muchísimos más comisarios conservadores y el Consejo cuando votábamos incluso nuestros propios gobiernos también van a formar parte de la toma de decisiones de la Unión Europea por lo tanto todo esto también ha tenido mucho que ver con la solución que se ha decidido dar que es una solución en la que que sufran los ciudadanos del sur si tienen que sufrir se rompe la solidaridad quitamos el liderazgo quitamos el liderazgo pero esto no es la Unión Europea por favor ni Bruselas ni Europa no es una determinada ideología que en ese momento gobierna en Europa Europa sigue viva y sigue latente y es el gran proceso integrador y estoy convencido que lo vamos a recuperar pero solamente se recuperará si los ciudadanos lo deciden recuperar y es verdad que hay riesgos y que se abren camino de muchos partidos bueno pues que pues de ultraderecha y bueno pues populistas y demás que en el fondo en un parlamento por ejemplo como el que es el parlamento como el que es el parlamento europeo se diluirán porque prácticamente no tendrán un espacio intentarán pues como habéis visto en alguna ocasión no ellos porque por ejemplo el grupo de los verdes tiene un grupo político medianamente importante pero otros pequeños intentarán hacer algo ponerse una camiseta un cartel porque esa es verdaderamente la foto que luego aparecerá en un medio de comunicación y de alguna manera ellos conseguirán un rédito pero eso no es el parlamento el parlamento es buscar acuerdos es tratar de llegar acuerdos para ir mejorando hasta ahora Europa ha sido eso en realidad hemos ido mejorando poco a poco con acuerdos ganando un modelo social generando un modelo de vida diferente al que hay en el resto del mundo porque lo que decía Bernardino es verdad fuera de la Unión Europea hace mucho frío mucho frío hay muchos países esperando para incorporarse en la Unión Europea se van a incorporar en el futuro quieren incorporarse y han puesto casi sus posibilidades de futuro en un proyecto como es el de la Unión Europea entonces la Unión Europea tiene que recuperarse mirad yo os decía antes que sin algo trabajo en la Unión Europea hay que trabajado temas de ayuda humanitaria temas de cooperación y hemos mantenido una relación muy fluida con Naciones Unidas Naciones Unidas es uno de los actores que está más preocupado con la situación que vive Europa ¿por qué? porque Europa en el año 2007 2008, 2009 a partir de ahí menos en menor medida y menos visible era un actor fundamental para los grandes retos globales cambio climático muchos temas que eran transversales fundamentales para abanderar para liderarlos a nivel mundial la Unión Europea vuelve a solucionar su crisis de una manera además intergubernamental solucionando sus problemas en cada uno de sus países y faltando a la solidaridad y además se olvida de sus grandes retos globales a nivel mundial en donde hace un mínimo esfuerzo por estar presente pero no liderando y la Unión Europea ha estado en Bruselas en múltiples ocasiones está constantemente muy preocupada porque necesita la Unión Europea para liderar todos estos retos globales porque como decía antes Bernardino no lo va a hacer China ni lo va a hacer Estados Unidos ni lo van a hacer otros países la Unión Europea es el reto y es el proceso que lo va a hacer con respecto a la industrialización que es un tema fundamental y me parece fundamental además en mi región lo estamos sufriendo de una manera brutal en Cantabria brutal creo que estoy de acuerdo con Viviana nosotros también ahí dependemos mucho de nosotros mismos una cosa es lo que se esté decidiendo en Bruselas pero luego hay políticas también autónomas que tú las puedes decidir en tu país y que las tienes que defender y yo creo que este país tiene la capacidad suficiente como para estructurar su política industrial de cara a futuro no se esté haciendo de la manera que se debiera de hacer lo comparto y que al final acabamos estereotipando nuestra imagen en el turismo y en dos o tres cuestiones más yo creo que este país ahora mismo lo que necesita es con esta crisis ya con lo que estamos sufriendo diseñar el país del futuro es decir en el fondo lo que tenemos que pensar es cómo queremos construir este país y qué papel queremos que juegue en la Unión Europea entonces ahí tenemos que decidir qué tipo de industria es en la que queremos especializarnos incluso diferenciarnos del resto de actores o de otros países para tener un espacio y aportar un valor añadido en general por supuesto que el turismo formará parte de nuestras aportaciones pero la Unión Europea y España en concreto yo creo que tiene muchas fortalezas y las hemos perdido ahora mismo y donde éramos referencia también las hemos perdido y yo creo que eso hay que recuperarlo y vuelvo a lo mismo vale hay que recuperarlo desde desde la política sí pero sobre todo desde los ciudadanos probablemente esta crisis lleva aparejado un concepto distinto de participación política un concepto distinto de hacer política en el futuro un concepto distinto de muchas cosas que las iremos viendo probablemente en el paso del tiempo y creo que es fundamental hacer política de una manera diferente probablemente como se hacía hasta ahora y que los partidos se abran mucho más a la sociedad que tengan mucho más contacto con muchas organizaciones donde por ejemplo en el ámbito local aquí lo tenéis pero desde donde el ámbito europeo quizás nacional no se visualiza tanto yo creo que eso es muy importante de cara al futuro pero yo espero que más pronto que tarde porque sobre todo la situación obliga es que yo cuando pienso en un país en el que estamos ahora mismo hablando de un 25% de personas con riesgo de estar en situación de pobreza esa es España con una desigualdad hoy ha salido el dato lo leí en el periódico el país europeo con mayor desigualdad yo me acuerdo hace años cuando era pequeño bueno pero un poco muy pequeño sería ya España era el segundo país con menor desigualdad del mundo después de Japón llegamos a ser eso ahora hemos roto hemos fracturado una sociedad y eso es complicado pero tiene que ser nuestra prioridad en el futuro y tiene que ser la prioridad de la Unión Europea y por eso todos estos discursos que ahora vienen muchos de ellos aplaudidos por medios de comunicación muchos de ellos esos medios de comunicación probablemente financiados por poderes cercanos a intereses determinados bueno pues hace que no nos fijemos en la importancia y en el mensaje general y en lo importante y la responsabilidad que tenemos todos para cambiar esto y sin embargo nos fijemos en el detalle o en lo que quieren ellos que nos fijemos por lo tanto tenemos que ser entre todos lo suficientemente estar lo suficientemente atentos para quitar y no dejarnos de alguna manera llevar hacia donde ellos quieren llevarnos hacia discursos fáciles porque en momentos en los que estás viviendo una crisis y te encuentras en una situación al límite pues estás dispuesto a comprar en muchos momentos lo que haga falta y yo lo entiendo porque independientemente de lo que mucha gente piensa pues todos tenemos nuestro entorno nuestros amigos y conocemos y sobre todo el parlamento es la institución mucho más la más cercana sin lugar a duda no podía ser de otra manera faltaría más a los ciudadanos por lo tanto yo creo que hay tenemos que vuelvo a lo nuevo a la responsabilidad de todos al cambio que se va a producir probablemente en el futuro yo tengo esperanza en que Europa soy muy europeísta un europeísta convencido desde el principio creo que Europa ha hecho mucho por nuestro país creo que Europa nos ha llevado hasta donde estamos pero somos ahora los ciudadanos quienes debemos de saber separar lo que es Europa lo que es quienes han tomado las decisiones de Europa y recuperar Europa para los ciudadanos y modelar y hacer la Europa que queremos hacer entre todos y también lo mismo lo pensaría para nuestro propio país y para todo en general y ahí no cabe ya exclusivamente una responsabilidad desde la política yo estoy en la política porque tengo un compromiso con lo público sino que cabe también una responsabilidad global general de los ciudadanos y ahí tenemos todos que articular esos nuevos funcionamientos y modos de trabajo mucho más participativos que son los que verdaderamente nos llevan al éxito mirar una cosa clara yo mirar hemos aprobado un presupuesto las perspectivas financieras para la Unión Europea que son los presupuestos para los próximos siete años de la Unión Europea y ahí hay una cantidad determinada a gastar en empleo para España y el gobierno de España ha dicho bien me lo gasto en empleo pero en los dos primeros años gasto todo en los dos primeros años ha dicho y todavía no ha dicho cómo se lo va a gastar pero me temo muy mucho que se lo acabe gastando bueno pues haciendo pagos a empresarios que contratan a personas que están en el desempleo para cuando transcurra un determinado periodo de tiempo volverlo a expulsar al desempleo y él se ha quedado con esa subvención eso no nos sirve ese modelo no sirve y tenemos que ser responsables de construir nichos de trabajo donde verdaderamente sean estable ¿quién lo puede construir? ¿dónde se construye de otra manera? donde hay poco paro en Austria en países donde verdaderamente las autoridades locales trabajan de la mano con autoridades regionales con autoridades nacionales para trabajar de manera conjunta con la sociedad civil donde invertir ese dinero y no simplemente ir a lo fácil se lo doy al empresario para que contrate una persona en el desempleo sale seis meses y luego vuelve al desempleo gastaremos el dinero de una manera ridícula por lo tanto ¿por qué no construimos esto? pero tenemos que construirlo entre todos cuando no podemos perder ritmo tenemos que seguir y haber aprendido algo mucho diría yo de esta crisis mucho porque no puede ocurrir que vuelva otra activarse un poco la economía y que pensemos que esto ya ha pasado y que bueno volverán tiempos mejores porque también creo que es responsabilidad de todos el construir una sociedad diferente y probablemente muy distinta y que active temas que ahora mismo no están activados yo creo en el conjunto de la Unión Europea y eso es responsabilidad de todos mía por supuesto el que más sí el que más si queréis el que más pero también de todos vosotros y por eso es tan importante el participar y el hacia donde sea con tus ideas pero el participar y el poder colaborar el construir como se construyen las asociaciones de vecinos en donde estás tú Faustino y otros lugares y en donde verdaderamente trabajas el día a día y construyes pues la vida de todos tus ciudadanos de todos tus vecinos y eso es lo fundamental ahora mismo es mi idea muy brevemente algunos datos para bueno alguna reflexión podremos estar aquí esta vez de la noche pero ya es muy tarde entonces en primer lugar sí me gustaría dar un dato yo no creo que haya un plan preconcebido maquiavélico para situar a la sur de Europa los países de la periferia en la periferia y si lo hay no viene de Bruselas viene de Atenas de Lisboa y de Madrid no viene de Bruselas España cuando entró en la Unión Europea tenía una tenía 70% de o sea el PIB per cápita de España era el 70% de la media de la Unión Europea en el año 85 a mediados de los años 2000 de la primera década del presente siglo se situó en el 100% ahora estamos en el 96 97% pero quiero decir la maquinaria de convergencia que representa la Unión Europea ha funcionado para los países del sur ha funcionado y eso enlaza un poco con lo que se estaba con lo que se estaba planteando o sea no es aquello de bueno entramos en el mercado común entonces entramos en el mercado común y desde entonces nada más que hemos hecho sufrir y tal y nos ha ido muy mal y dice no no nos ha ido fenomenal en la Unión Europea nos ha ido de cine de cine hemos convergido hemos hecho un proceso de convergencia con la media de la Unión Europea en términos de renta espectacular en menos de 20 años y yo creo que eso hay que reconocerlo y por lo tanto tiene que estar ahí nos acordamos de la desindustrialización pero yo me acuerdo perfectamente también de cómo en los años 80 buena parte de los efectos de la reconversión industrial fueron paliados por las inversiones exteriores que vinieron a España a montar cadenas de montaje para vender coches en la Unión Europea quiero decir que al final eso está ahí y efectivamente si España no estuviera en la Unión Europea pues no tendríamos tampoco esa industria yo me acuerdo bueno no sé hacia aquí pero bueno mi familia trabajó durante mucho tiempo en estándar eléctrica funcionalmente comprado por Alcatel si Alcatel le hubiera comprado a estándar eléctrica no sé cómo están ahora las fábricas no están cerradas pero si Alcatel le hubiera comprado a estándar eléctrica se habrían cerrado hace 25 años porque hay un elemento que quiero señalar también que es que cuando hablamos con los países del norte no, claro no hablamos es decir hablamos con economistas etcétera de países del norte los países del norte están un poco molestos con nosotros porque efectivamente decimos bueno somos víctimas de todo esto y tal entonces nos dicen no es que nos estamos pidiendo nada que no hayamos hecho nosotros antes nosotros hicimos este ajuste que estáis haciendo vosotros ahora lo hicimos antes y tienen razón en eso lo hicieron efectivamente lo hicieron y por lo tanto hay que tener un componente de autocrítica en nuestras propuestas la pregunta no es la pregunta no es que yo me la haría si yo hubiera sido alemán cuando Reder empezó a poner en marcha su plan Europa-Alemania 10-10 20-10 la pregunta no es porque ellos lo hacen y porque nosotros no la pregunta es ¿es necesario hacer esto? ¿es necesario hacerlo? ¿es necesario ajustar por la vía de salarios? ¿es necesario recortar gasto social? ¿de verdad que no hay otras alternativas? y si hay otras alternativas bien he hablado de ellas de las políticas expansivas y lo enlazo con lo que planteaba el Banco Central Europeo si el Banco Central funciona al revés o sea el Banco Central Europeo como prestamista de última instancia es el que te garantiza que los tipos de interés a los que te endeudas son los mismos o sea no es hay que tener los tipos de interés iguales para que el Banco Central Europeo sea prestamista de última instancia no es que que el Banco Central Europeo sea prestamista de última instancia permitiría a todos los países con el mismo tipo de interés porque lo que nosotros determinamos como prima de riesgo que es la diferencia que hay entre el bono alemán y el bono español de que ya todo el mundo que está en esta sala y probablemente haya hablado más de mil veces en los últimos tres años sobre la dichosa prima de riesgo lo que determina la prima de riesgo es el riesgo de impago que tiene un país si el Banco Central Europeo garantiza por igual todas las emisiones de deuda todas las emisiones de deuda pública no hay riesgo de impago y todos trabajamos con la misma financiación eso es un prestamista de último recurso se lo tiene Estados Unidos lo tiene el Reino Unido etcétera por lo tanto tengamos en cuenta esto no es que haya condiciones de convergencia monetaria las que llevan a que el Banco Central Europeo pueda actuar así sino que la propia esencia del diseño institucional del Banco Central Europeo es el que garantiza las condiciones de convergencia monetaria por lo menos en este ámbito o en temas de inflación etcétera estaríamos hablando de otros de otros elementos por lo tanto si me gustaría señalar esto es decir al final nosotros tenemos parte de culpa de lo que nos está pasando si la tenemos y la tenemos desde lo político yo no estoy de acuerdo con lo que se está con lo que se está planteando porque que en España se han tomado determinadas medidas que priman la especulación inmobiliaria frente a la producción industrial frente al Aymardé que priman un sistema financiero que está volcado en vez de estar volcado en el apoyo de la pequeña y mediana empresa y en el tejido industrial está volcado en financiar grandes promociones inmobiliarias subiendo el precio de los pisos etcétera etcétera eso son decisiones políticas no nos equivoquemos pero no están tomadas en Bruselas esas decisiones políticas están tomadas aquí a 35 minutos de aquí en metro están tomadas en Madrid no están tomadas en Bruselas igual que están tomadas en Atenas y están tomadas en Portugal por lo tanto hay un elemento importante para para plantear y por último es posible bueno Gregorio marchó es posible unificar criterios es imprescindible porque los cambios que tenemos que hacer insisto en esto no se pueden hacer desde una única fuerza política y esto significa que el Parlamento es muy importante el Consejo es muy importante pero a fecha de hoy la correlación de fuerzas en la Unión Europea hace que o se busquen acuerdos o va a ser difícil que estos sepan muchas gracias de nuevo a los tres Viviana Ricardo Moisés estamos por concluida la sesión de hoy muchas gracias por vuestra participación y vuestras aportaciones y recordaros que mañana es la última tanda de sesiones del foro de las ciudades 2014 empezamos a las 11 y media con la ponencia dedicada a la crisis de la eurozona para continuar con las conclusiones y la clausura definitivamente del foro 2014 muchas gracias y hasta mañana nos vemos Gracias por ver el video.